Bienvenidos, bienvenidos, esto es a la Banet 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Gracias, gracias a toda la gente que ya se conecta a través de la red. Hoy jueves, jueves 6 de diciembre del 2018. Y bueno, estamos en una emisión más del programa Trascender con la psicóloga Vanessa Sousa. Bienvenidos, gracias. Yo soy Javier Plata, compañeros, y vamos a estar aquí al pendiente de todos tus mensajes. Te voy a pedir que hagamos ameno el programa, que interactuemos. Todas las llamadas que nos quieras hacer aquí en cabina con gusto las pasamos al aire. Al 6382-3438. 6382-3438. Aquí voy a estar al pendiente, aquí te contesta nuestra bella Edecán, que aparte está en la operación técnica, el buen Damián Mata. La bella Edecán. Gracias, gracias compañeros. Vamos a darle la bienvenida a la gente que ya se conecta aquí por el Facebook Live. Y también saludos a toda la gente que nos está escuchando ahí a través de la página www.alabanet4y5.com. Gracias, de verdad, gracias. Está por acá Verónica Barrera, Alicia Figueroa, dice me encantan sus programas. Todos están buenísimos, gracias. Chayo Rivera, Elidia López, hola, buenas noches. Pau, Pau Zambrista, está por acá. Alex Oyervides, dice hola, saludos desde Saltillo, Coahuila. Lourdes Esquivel, hola, presentes, saludos. Sergio Martínez Madrid, saludos desde Monterrey. En el tráfico apenas que iba a tener una cena con mi familia, ahorita con calmita llegamos. Sí, está pesado, de hecho, también Vania va llegando, tiene dos minutos que llegó. Sí, exactamente. Por eso entramos un poquito tarde, también le agarró inundación por acá. Elidia López, está muy bonito el programa. Chayo Rivera, hola, presente, está por acá Rafaela Solano. Verónica Barrera, princes, dice gracias a los que hacen posible este maravilloso programa, ¿no? Pues a ustedes, que es realmente porque estamos aquí. Y Alicia Figueroa, saludos desde Austin, Texas. Osorio Espinozay, saludos desde Nueva York. Gracias por su tiempo, por sus experiencias. Maritza Mijango, Sol Habana y Anita Javier, lista para la multisat. Saludos, Maritza. Bienvenida. Digoterapia, sí, sí, sí. Orquidia Renacimiento, Mónica Coelho, saludos, Mónica. Javier Paya, saludos, Van, Anita y Padrino Plata, Damián. Saludos, Javier. Y a todos los que hacen falta, hacen, y a todos los que faltan, los que hacen falta, ¿no? A todos los que faltan. En cabina, felices, veinticuatro horas. Patricia Hernández, gracias por su programa, Dios los bendiga. Susana Vázquez. Gracias, Patricia. Hola, doctora, saludos. Saludos. René Hernández. Susana. Elizabeth Prietora, saludos desde Veracruz. Alma Olivia, saludos desde San José, Iturbide, Guanajuato, los amo. Gracias, Alma Ávila. Gracias a ti, saludos, Alma. Alma Olivia. Arturo Morales, saludos desde acá de Puebla. Saludos allá a la banda de Puebla. César Luthier dice, saludos, banda desde Veracruz. Saludos. Jesús Morales Bonilla, buenas noches y todos en Alabanet. Está por acá, Katy Casanova, Leslie Cedillo, Chely Méndez, Margarita Pérez. Dice ahora, Leslie Cedillo. Hola, buenas noches a todos. Dora Alicia. Saludos, Dora. Vanessa y Anita. Casa Luthier dice, no, César Luthier, perdón. Hola, Utier. ¿Cómo puedo trascender los celos? Ahorita vamos a hablar de eso. Rosa Castellano, saludos del Paso, Texas. Me encanta cómo desarrolla los temas, donde gran ayuda, ayuda para mí. Gracias, gracias. Gracias a ti por vernos. Leslie Cedillo. Saludos, Banny, Anita. Saludos, Leslie. En cabina, está por acá el buen Roger Morales. Saludos, Roger. Corresponsal allá en Ciudad de Zahualcó, yo también por acá Carlos Rafaela, corresponsal en Chicago, Juanita Alicet, saludos desde California, gracias, está por acá Nayo Cornejo, bienvenida, Jerónimo Catañeda González, muy buenas noches, saludos a Alabanet desde Cuitláhuac, Veracruz, México, está por acá Carmen Rangel, saludos, Carmen. Saludos, Carmen. Carlos Rafaela, listos y preparados para la, para la teraputiza, ¿no? Saludos, Carlos. Oye, viene, viene encabranada, Banny, porque. Sí, hoy sí. Se mojó su carro. Hoy sí. Eh, Loriet, Loriet, quién sabe qué, dice, buenas noches, saludos desde Córdoba, Veracruz, México, dijo, es que luego se ponen unos nombres bien difíciles. Eh, Elvia Alcántara, lista para escuchar, aunque duela. Juana Hernández, buenas noches desde Pachuca, Estar Gamas. Eh, Anita, esa seriedad, sí, está muy seria. También, también viene encabronada porque, este, la dejaron plantada. Hoy nos hicieron enojar. Sí, ahora todo valió madre chingada, madre. Ay, perdón. Irma Monroy está por acá. Saludos, Irmita. Estar Gamas, buenas noches a todos. Eh, Verónica Barrera, Princes, saludos, Anita. Eh, Quita Zajeta, dicen por aquí. Eh, Javier Granados, Lucero Santizo Chávez. Hola, buenas noches. No tengo otra. Hola, buenas noches. Chely Méndez, dice, hola, ya presente, eh, Lucero Santizo. Ja, 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 ya ves. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Me hace enojar Javier y se quiere limpiar. Me va, me va a llegar, me va a llegar a Doc. Sí, 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 para, sobre todo las mujeres que son muy, muy, muy celosas. Las mujeres. Eva Valencia Martínez, hola, aquí presente, señora, señora Sabiduría. Teresa Rodríguez, hola, buenas noches, saludos desde California. Eh, Mari Coco, dice, saludos desde el Grupo Sur. Saludos, saludos ahí a toda la Habana del Grupo Sur. José Luis Orozas, saludos, Van, y a todo el equipo. Saludos. Empieza en la madriza, ya ahorita le vamos dando. Ya ahí vamos. Ya vete poniendo los guandes, porque ahorita se va a poner bueno. Eh, Sandra Canté, dice, hola, saludos a todos. Eh, Rodolfo Tapia, buenas noches desde Wilmington, Delaware, Delaware. Eh, Erick. Saludos. Núñez, dice, saludos, Van. Anita, listas con la mente y sentidos abiertos. Emma Monroy, presente, saludos, Van y Anita. Saludos, saludos. Eh, Sandra Canté, dice, Vanessa, Anita, Javier, bendiciones. Gracias. Sergio Martínez, saludos desde Monterrey, y aquí, saliendo del tráfico, ahora sí, a cenar con la familia. Aprovecho, nosotros no, no nos dio tiempo de. De comer. De cenar, aquí andamos con la pizza en la. En la mano. En la mano. En la mano. A la serie Becerril, hola, hola, encantada de oírlos. Naye Cornejo, saludos. Víctor David Mercado, desde Guadalajara. Eh, aquí estoy, saludos. Eh, híjole, Giruful Judío. Saludos a todos en la cabina, saludos desde Valle de Chalco. A todos los que tienen así medios nombres raros en el Facebook, yo les aconsejo que lo vayan cambiando. Les aconsejo que se ponga Pedrito Juanito. Sí, porque Facebook está cerrando todo ese tipo de perfiles, a menos que, que compruebes por medio de una identificación oficial, que te llamas Iriful Judío. Entonces, este, si así te llamas, no hay bronca, ¿no? Pero si no, te van a cerrar tu, te van a cerrar tu, ¿cómo se dice? Tu cuenta, tu cuenta, porque así nos pasó al primero, en la primera cuenta que abrimos de Alabaner 4 y 5 Radio y perdimos mucha, mucha información. Está por aquí Andrés Victoria, saludos en cabina, estoy listo, ya me eché. Saludos. Salina. Para que le resbalen. Para que resbalen los golpes, ¿ah? Bueno. Maricarme Martínez, saludos, Vane, saludos. Saludos, saludos. Muy guapas. Andrea White Window, dice, déjenla así, seria, se ve guapa, pues dale, dale su zape al Javi. Sí, no, ahorita se va a ir fuerte contra mí. Ahorita, todavía no empezamos. Yo creo que voy a salir un rato para que se cure. Sí, yo creo que sí te sale. Se cure, se cure bien, ¿sí? Gersalit Delgado, saludos desde Zacatecas. Mar BTC, hola bombonas. Hermosa, las amo. Gracias. Y bueno, por aquí le dejamos hasta ahí. Ahorita lo seguimos leyendo porque si no se nos va todo el programa en saludos. Adelante, van. Buenas tardes. Anita Pozas primero. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias por hacernos el favor de conectarte. Y pues esperamos que esto te sirva para tu vida, que esto te sirva para ser una mejor persona. Y pues vamos a dar inicio porque pues rápido se nos van las dos horas que cuando ya agarramos carrera, queremos más tiempo y pues ya se nos acabó el veinte. Se nos acaba el tiempo. Adelante, van. Este, hola, buenas tardes, noches a todos. Sean bienvenidos a tu programa Trascender. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de llegar a mí y a mis acompañantes porque la verdad tuvimos algunos percances en el camino, pero pues gracias a Dios estamos aquí, este, completitos. Quiero darte la bienvenida, este, nuevamente a tu programa Trascender. Hoy va a estar muy bueno el tema, Anita. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento, este, muy personal a todas las, las personas que se decidieron ir al retiro de desarrollo personal de Paradigma. Y pues muchas gracias, gracias por haber tomado la decisión de asistir, de mandar a sus hijos, gracias por la confianza. El viernes ya es nuestro, nuestro evento, nuestro retiro de desarrollo personal preventivo de este viernes al que sigue, el día catorce. Entonces, pues doy los últimos detalles para los que decidieron asistir y se los agradezco. Tienen que estar a las nueve de la mañana en la ubicación que se les mandó. Si tienes alguna duda, puedes, este, mandarme un mensaje. Anticipa tus dudas, anticipa tus tiempos porque ese día voy a estar muy, muy ocupada, este, pues, checando todo lo que se tiene que hacer junto con mis compañeros. Entonces, si te pido que puedas anticipar eso desde mucho antes, si tienes algún problema, cómo llegar o alguna duda de qué llevar al retiro, este, pues, hemos dicho que los artículos personales, Anita, como shampoo, toalla, una cobija, porque en las recámaras hay, pero como ahorita estamos en tiempo de frío y allá hace más frío, este, pues, se pide que lleven una chamarra y ropa cómoda, ¿no? Este, de alguna manera eso es lo único. Tienes que llegar ahí para que el transporte te recoja temprano, puntual, porque no espera a nadie el transporte, ya que tenemos un programa establecido y, pues, no podemos esperar. Es por ello que te, este, menciono que, pues, anticipes todo este tipo de cosas y si tienes alguna duda, pues, este, ahorita Damián va a poner mi, mi número nuevamente en pantalla para que tú puedas, este, mandarme un WhatsApp. Si ves que está ocupado por medio de, de, de un WhatsAppcito, me mandas un mensaje y con gusto podemos aclarar tus últimas dudas. Y, pues, todavía tenemos, ya había cerrado lo que es, este, los lugares, más bien el cupo para ir, pero me decía Javier que hay personas que están muy interesadas en el retiro todavía. Vamos a dar apertura, este, las últimas, los últimos lugares y, pues, todavía estás a tiempo de aquí al viernes y, pues, muchas gracias a todos. Pero este viernes, ¿no? ¿Mañana o hasta el otro? Hasta el otro. Yo creo que tienes chance como de aquí al miércoles para que puedas apartar tu lugar. Para que confirmen, ¿no? Exactamente, para que confirmes. Se te den todos los detalles, mandes ubicaciones y todo de aquí al otro miércoles. Entonces, muchas gracias a los que decidieron asistir y decidieron mandar a sus hijos. Este es Grupo Paradigma y, y este, y una servidora se los agradece mucho. Entonces, pues, ya pasando a otro tema, gracias a todos por conectarse, por regalarme un poco de tu tiempo. Hoy vamos a hablar un tema que es muy sonado entre todos, que es muy practicado, Ana, que realmente son los celos. Creo que vamos manejando en, en tu programa Trascender como una secuencia de temas para que vayan amarrados y que sean continuos. Y creo que el tema de los celos es un punto o un tema muy fuerte a tratar, porque normalmente la gente siempre lo niega. Creen que no hay ningún problema, este, o que no, no sucede nada al respecto. Pero realmente que ya conforme nos vamos a ir adentrando en el tema, Anita, nos vamos a dar cuenta que realmente es un gran conflicto. Y que tanto nos, de alguna manera, nos daña estar en esta cuestión o en este tema de lo que son los celos, ¿no? Porque vamos a hablar de características, personas, qué haces, qué te dicen y cómo tú te comportas a través de lo que dices. Porque también hay celos muy sutiles y muy maquillados, Anita. Entonces, siempre en lo personal me gusta decir la verdad y muchas veces disfrazamos, este, una verdadera intención, ¿no? Y hoy en este tema de celos, pues, va a estar un poco candente, porque, pues, vamos a hablar muchas verdades incómodas que a muchos no les gustan, ¿no? Entonces, ponte atención. ¿Cómo ves, Anita? No, pues, sí, ya dale. Ya dale al tema. Vamos con el tema. Ahí hasta calor me dio. Dice, hoy vamos a hablar de los celostinos, de las celostinas, de los maquillajes que utilizamos para no decir lo que tenemos, ¿no? Que realmente es el miedo, que realmente son los complejos, que obviamente hay una muy poca valía entre nosotros, que no hay nada de amor hacia nosotros, porque, pues, los celos tienen que ver con esto, Ana. Entonces, hablaremos qué tanto daño hacen los celos, realmente qué tanto daño hacen. Si te consideras tú o eres una persona celosa, Anita, si tú te preguntas, a ver, yo me considero o soy una persona celosa, o estoy rodeada de personas celosas, o vengo de una relación donde hubo mucho celos, o por qué este afán de querer controlar o de querer mantener, ¿no? ¿Qué escondes a través de los celos? Porque muchas veces creo que la realidad de las cosas o el trasfondo de las cosas, Ana, no se dice. Creo que tú pones una problemática, pones una acción, pones una cara y pones una palabra en cualquier circunstancia de lo que te suceda, pero realmente no pones lo que es real, o sea, no demuestras lo que es real y lo maquillas a través de muchas circunstancias. Pero yo creo que el trasfondo a veces es cruel, es doloroso y es muy oscuro, y eso no lo muestras ante los demás, Anita. Por eso decía que al principio hablar del tema de los celos es hablar de honestidad. ¿Por qué? Porque la mayoría te va a decir que él no tiene problema con controlar a las personas, que él no tiene problema con los celos, que no es su tema a tratar, que nunca ha sido así, que no le gusta ser así porque realmente se siente seguro de sí mismo. El problema es que mientras no tengas vieja o no tengas pareja, pues es bien fácil decir yo no soy celoso, pero en el momento que lo tengas las cosas cambian, en el momento en que empieces a entregar todas tus necesidades y empiezas a acumular todos los aspectos que te hacen falta, es ahí donde te vas a enfrentar a una realidad. Entonces, por eso ponía que tú que escondes a través de los celos. Me refiero a, por ejemplo, hay muchas creencias y mitos sanas respecto a los celos. Por ejemplo, las mamás con anterioridad decían, es que si te cela es porque te ama. Si te cuida bastante es porque te ama. Entonces, lo que no era normal, tú lo vas asociando y dices, bueno, ya es normal, porque es que él es así porque me cuida. O sea, o ella es así porque realmente se preocupa por mí, porque desde pequeños nos hacen creer esa idea estúpida de que de alguna manera si hay ese control enfermo o de alguna manera siempre están encima de ti a toda costa y tratando de controlarte y hostigarte de esa forma, tú tienes este amor distorsionado de decir, bueno, es que creo que le importo mucho o creo que se preocupa mucho por mí. Y no es así, hablaba de las caretas. O sea, algo hay atrás de cada acción, pero realmente no lo demostramos, Ana. Obviamente, ¿hay celos comprensibles? Esa es otra pregunta muy importante. Alguien me decía, es que hay celos que pues sí son comprensibles y que pues sí se valen porque son normales. Desde mi punto de vista creo que no, porque una persona segura y una persona que se ama no tiene la necesidad de tener que poseer y controlar a otra persona. Por eso no puedo decir es que medio medio o es que hay celos que sí son comprensibles porque uno se siente. No, si te sientes es porque tienes un problema que no has querido hablar. Si tú sientes sustitución, tienes un problema que no has querido hablar. Si tú sientes pasos, es porque algo hay en ti que te hace que generes que algo se va a desprender y te va a dejar como diciendo, ya fue, ya no está y ya me dejó como apartándome, ¿no? Simplemente dejándome, aislándome. Entonces, es un asunto que tú tienes que tratar. Pero a veces decimos que medios, o sea, aquí no hay medios, o eres o no eres. Y el problema es que vas por la vida diciendo tantito y ese tantito se convierte mucho mañana y ese tantito hace mucho el día de mañana y ese tantito termina colocándote en una depresión, en una relación codependiente, en una relación tóxica, en una relación infructuosa, ese tantito que al principio tú decías que no había ningún problema, ¿no? Decía Javier ahorita algo importante, ¿quién se la más, los hombres o las mujeres? Yo creo que ahora ya todo está a la par. Ya no es que ni mucho los hombres, ni mucho las mujeres, yo creo que ya estamos al nivel. Ya hay un equilibrio hasta en estas cuestiones, ¿no? Porque es tanto del lado de los hombres como del tanto de las mujeres. Más adelante vamos a tocar, por ejemplo, entrevistas que veía, incluso que yo les preguntaba a los jóvenes, y cómo de cada ocho o de diez personas revisan el celular, van y checan el chat de la pareja, cinco de cada persona dice que se molesta si su pareja tiene amistades, que son más guapas físicamente que ella, que la hacen sentir insegura. Entonces, de todo esto vamos a hablar en el transcurso del tema, Ana, porque hablar de celos implica todo lo que tiene que ver contigo, en el aspecto económico, en el aspecto físico y en el aspecto emocional. Esas tres cuestiones impactan en tu ser y generan el que tú tengas en tu mente una desigualdad para los demás y para quien tú tienes enfrente. Entonces, es muy real que cada uno se maneja a través de sus experiencias que ha vivido. Cada acontecimiento que llega nuevo a tu vida, lo vas a manejar y lo vas a asociar a través de las cosas, Ana, que tú ya hayas vivido con anterioridad. Porque muchas veces vamos a trasladar lo viejo a lo nuevo. Porque no hemos trabajado de trasfondo. A veces podemos decir, es que ¿por qué me toca lo mismo? Porque sigues agarrando de atrás cosas viejas, hábitos, creencias, pensamientos y formas. Es por eso que no puedes tener nada nuevo. Y lo vamos a desglosar en todo lo que tiene que ver en el aspecto de los celos. Es un tema muy cabrón porque realmente ha destruido familias, ha habido muertes, depresiones, intentos de suicidio por la cuestión de los celos. O sea, ¿hasta dónde está la cuestión del miedo al reemplazo? De empezar a drogarte. ¿Cuántas personas han llegado a tocar el alcohol por esa cuestión? ¿Cuántas personas se han deprimido por esa cuestión? ¿Cuántas personas se han empezado a drogar por esa cuestión? Por los celos. Porque es este miedo a la sustitución. ¿De dónde viene? En el programa Trascender siempre vamos a hablar de los orígenes, porque no puedes tú presentar una problemática sin que tú hables de un origen. Cada problema que tú tengas tienes que ver de dónde viene, qué es lo que está haciendo que tu problema germine. Y vamos a hablar siempre, porque a mí me gusta decir, voltea atrás, porque si todavía es necesario que regreses, tienes que hacerlo aunque te duela, aunque no te guste y aunque te encabrone y aunque te haga sufrir, tienes que regresar, porque si hubiera otra puerta, yo te la mostraría, pero no hay otra. Esa es la que necesitas tocar, en la que necesitas entrar por un momento para que te des cuenta del resultado que como hoy eres como ser humano y de las acciones que tienes hacia los demás. Entonces, dentro de los celos, o sea, los celos es una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza ante algo que considera propio. Esos son los celos. Una respuesta emocional que tienen las personas que va a surgir en el momento que tú sientes amenazado algo que tú consideras que es tuyo, que nadie puede tocar, que nadie puede invitar, que nadie puede hablarle, que no puede salir con nadie, que no puede olvidar a nadie más, más que a ti. En el momento en el que te sientes amenazado, en el momento, porque a veces dentro de los celos ya lo ves como si fuera un producto, no tanto como la persona amada, ¿no? En el momento que sientes amenazado esa situación, empiezas a entrar en crisis. Empiezas a volverte como loco o como loca y a decir, ching, tengo que hacer todo lo posible para alejar o para invalidar emocionalmente a esa persona para que no tenga conexión con nadie más, más que conmigo. Por eso la importancia del tema. Los celos mal llevados, Ana, al extremo, constituyen acciones altamente destructivas. Por eso te decía que la importancia del tema. ¿Cuánta gente se ha destruido y se ha hecho una mierda en una relación por la cuestión de los celos? A veces ya ni quieres a la persona, pero es esta pinche adicción al dolor y a la falta de lo que tú no tienes. O sea, te vuelves adicto. O sea, ni siquiera, no eres feliz, pero dentro de esta parte del amor tienes una pinche idea bien distorsionada de felices por siempre y para siempre. Y ya ni estás. O sea, ni quieres estar, ni eres feliz, ni te gusta. O sea, realmente, ¿qué es esa parte que intentas rescatar de las personas? Por eso te llevan a tener acciones sumamente destructivas y lo destructivo poco a poco va terminando contigo. Emociones continuas que surgen en ti y que llega un momento en el que no puedes pararlas. Que llega un momento en el que no les puedes dar esa explicación porque constantemente estás viviendo en lo nocivo, en lo infructuoso. El que vive con celos, Ana, vive infeliz con miedo y temor al engaño y al reemplazo. Una persona celosa constantemente va a vivir infeliz y siempre Ana va a tener ese miedo a que lo reemplacen. Va a tener ese miedo continuo continuo a que lo engañen. ¿Y si me engañan? ¿Y si juega conmigo? Por eso te decía que también tiene que ver mucho con lo de atrás, porque si tú ya vienes de experiencias en donde te pusieron el cuerno, pues ya estás ciscadito, ¿no? O si tú eres un infiel de primera, pues dices, no me la vayan a aplicar, porque pues como el chingón, le van a aplicar al chingón las mismas. Entonces ya empiezas. Yo siempre he dicho, el que es infiel automáticamente se mete una bala en su cabeza con su nombre y va a esperar que detone en un momento exacto. ¿Por qué? Porque va a empezar a decir, ¿y si me está haciendo lo mismo? Y ya se tardó. Y empiezas como a asociar. Y es una regla, es una regla. Entonces, también se vive Ana con angustia y dolor. Y muchas de las veces desata episodios de violencia en las personas que son celosas, físicas y psicológicas. Porque los celos desatan esos episodios de violencia. O sea, si yo te preguntara ¿cuántos de tus hijos han presenciado esas escenas? Y como si lo quisieras de verdad. O sea, a veces no entiendo la adicción al sufrimiento, la codependencia, pero a veces ya ni quieres a la persona y la defiendes con uñas y dientes. Y te está haciendo demasiado daño, pero todavía lo defiendes y lo celas. Vas a tu grupo y dices que es una chingadera de persona, pero lo cuidas de la madrina o de quien se le acerque. Y viceversa. O sea, este es un rol que realmente creo que es muy ilógico, pero realmente a veces no te das cuenta y te paras un momento. Porque como en esta adicción al dolor, dices, solo él tiene o solo él es el único que me puede destruir. O solo yo soy la que tengo derecho a seguirlo destruyendo. Y no lo permites. O sea, es un juego de inmadurez. Es un juego en donde realmente no hay conciencia y te diluyes. Por eso lo decía ahorita, hay veces que te peleas y dices, ¿quiénes son las de tu pinche trabajo? ¿Quién es esta vieja? ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es esto? Y ya ni te importa. O sea, primero le dices que es fea, que es lo peor del mundo y después le preguntas ¿a dónde vas y por qué tan tarde? Pues no, que no te importa. Así es. ¿No? Espérate, que todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Esa es parte de la... Me tardo tantito y ya estás. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás allá? Dice, yo tengo que estar, el celoso siempre atribuye o dice que tiene que estar al pendiente de lo que el demás o los demás hacen por este miedo a la pérdida. ¿No? No se pierde a la persona, Ana, sino lo que depositaste en ella. Tú no tienes... Muchas veces creo que es este rol que tú no comprendes. No es tanto el miedo a perder a la persona, sino lo que tú invertiste y depositaste en ella. Eso es a lo que le tienes pavor, a lo que le tienes miedo. A la confianza que se perdió, ¿no? Un poco más profundo y más que eso, Ana. Creo que puede ser parte de esta confianza, que tu confianza depositada en la persona. Otra cuestión puede ser también tu bienestar. Le depositaste tu bienestar a la persona, le depositaste tu felicidad, le depositaste tu salud mental, le depositaste tu existencia y le depositaste tu amor y tu valía como tal a la persona. Entonces, si alguien te lo roba, pues, ¿quién eres? Nada. Por eso es importante asegurar, porque ahí yo deposité todo, mi todo, mi ser en esa persona, ¿sí? Yo me paro a trabajar por ti, yo compro una casa por ti, yo me peino por ti, yo soy feliz por ti, y el día que la persona dice, pues, ya que no quiero que sea por mí, pues, empiezan las crisis. Normalmente, todo lo hacemos adherido a alguien más, porque tenemos tanta pobreza interna que no nos creemos suficientes como para hacerlo para nosotros y por eso necesitamos tener un generador externo cuando debería de ser al revés por ti y dices, es que no me siento motivado, que estar vivo y con salud no es suficiente, es que no me siento con ganas, ¿qué más necesitas? No, pues, es que en mi relación estoy mal, no, pues, es que yo siento que va, que el día de mañana, pues, siento que yo he sentido, me he dado cuenta que está saliendo con otra persona, bueno, si ya te diste cuenta, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué te esperas hacer un campo de concentración con tu mente y tus pensamientos? ¿te mereces recibir eso? No, entonces quítate, pero es más cruel que sepas algo y que te quedes, imagínate de qué tipo de autoestima estamos hablando. No, pues, bien baja. ¿Qué opinas, Anita? Y hasta calor me dio. ¿Te sales o te quedas? ¿Qué? No, no me voy para que te diga. ¿Cuál es bien? Porque fíjate, este, los hombres piensan que nunca van a afectar a las personas, o sea, según ellos dicen que te aman, te quieren, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver que hay un cambio en su forma de actuar, ahí es cuando dices, no, aquí ya está pasando algo que, que este, que no es normal. Que no es normal. Que no es normal. Sí trae uno los estragos, digamos, de, digamos, de nuestros antepasados, ¿no? El ver que mi mamá, este, siempre fue una persona súper triste, agachona, y que mi papá le pasaba, este, todas las mujeres que hubiera por, por enfrente, tú sueñas que nunca vas a pasar por lo mismo. O sea, piensas eso, que no va a haber una, una traición como lo dices, ¿no? Cuando empiezas a ver que, que este, pues que todo lo que soñaste no fue como, como lo creías, esa confianza que hablas ahí, tú como mujer te sientes bien devaluada. Porque piensas que nunca vas a llegar a, a pasar por lo mismo que, que pasaste, que pasó tu mamá. Y no te quieres ver reflejada en este espejo. Y es lo que a veces, pues uno lucha, ¿no? Lucha mucho contra, contra esos sentimientos. La, sí, cierto, cuando te das cuenta de que, tú, 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 este, tu estado emocional ya está por los pisos. Ya no lo puedes, este, no hayas como salir, Vanessa. Porque, o sea, si yo hubiera sabido en ese tiempo que, que este, con las terapias, digamos, que, que tú nos das, con las terapias que, que recibimos de otro lado, o sea, que había una salida, a lo mejor yo no hubiera llegado al grado de, hasta de pensar en suicidarme, ¿no? por ese tipo de, de situaciones. Según él, dice que, según él, nunca me ha puesto el cuerno y que yo no tengo en qué, o sea, algo que me digan, este, es que me hablaron por teléfono o algo. Un hombre siempre lo niega, ¿no? Una vez, este, me hablaron a la casa y me dijeron, ¿no? Este, no, pues que, que si estaba Javier, ¿no? O sea, porque hasta pendejos son, porque dan el teléfono hasta de la casa, ¿no? Y, y yo le dije, no, y me dice, este, no, dice, este, ¿y quién eres? Y ya le dije yo, no, pues soy su esposa, ¿no? Y me dice, no, es que él me dijo que era soltero. Entonces, desde ahí empieza un conflicto, porque, pues cuando llega, pues le digo, ¿no? Oye, es que te habló una chica, así y así. Este, nunca me dio una respuesta, nunca me dio una respuesta de que, ah, sí, pues era fulanita, ¿no? A lo mejor la secretaria de, X persona, ¿no? Nunca me lo dijo, sino que yo crecí haciéndome ese daño, de estar pensando, pensando y pensando en que, una, yo, este, andaba, de que él andaba con ella, ¿no? pero sí vives en un pinche mundo de frustración, ya tu, tu integridad como mujer, este, se siente devaluada, ¿no? pero muchas veces esas enseñanzas de que nos dijeron que, que este, pues que era nuestra cruz y casi no, no teníamos que, que este, que solucione, que teníamos que quedarnos ahí, eh, que equivocada, ¿no? Pero son las creencias que nos metieron, aparte, pues decías, ¿no? Pues a dónde voy con los niños, si mis papás también no tenían ni casa, ¿no? No había una, ¿cómo te diré? Pues una educación hacia mí que dijera, pues yo lo saco adelante, ¿no? Este, yo me los llevo y, este, y pues a ver qué hago, ¿no? Entonces aprendes a vivir con ese tipo de violencia, porque es violencia la que ya van ejerciendo y tú lo permites, pasa el tiempo y, este, y o sea, ese monstruo que era pequeñito, se va haciendo más grande, ¿no? O sea, aquella, ya, este, cuando mi hijo ya estaba ya grande, es este, mi hijo, pues, ya entra en las drogas, ¿no? Uno de sus estados emocionales de él, era porque según él le leyó en el teléfono a su papá, que, este, que una vieja le escribía, ¿no? Este, extraño tus besos, ¿no? Y todavía Javier le dice, este, que pa' qué me decía eso, ¿no? Que a poco quería que, este, que nos divorciáramos. Entonces, este, pues ahí empieza el daño, el daño, ¿no? Y él pensar, y él decirle a mi hijo, ¿no? Es que no pienses eso, hijo, ahora si eso te, te está metiendo a las drogas, pues, o sea, no va por ahí, ¿no? Entonces, o sea, va creciendo el pinche monstruo, ¿no? O sea, ya para esto, ya teníamos muchos pleitos, por ese tipo de situaciones, los celos van creciendo cada día más y más, llega el momento de que, este, pues dices, el pinche celular, ¿no? Hoy te juro que, que yo ya no lo agarro, vale, vale, ya no lo agarro, digo, creo que sí me hice mucho daño, el estar buscando, ahí dicen, el que busca encuentra, y, y si lo encuentras, ¿no? Y le leo unos mensajes donde, según este, platicaba mucho con esta madrina, porque ya esto se dio cuando ya estábamos dentro de los grupos, pero fíjate, yo antes de llegar a los grupos, yo no sentía ese grado de celos, sino que se fue destapando más después, ¿por qué? Porque, entonces ahí ya tenía contacto con las madrinas, con las madrinas ya tenía tiempo de platicar, ya te, ya les dedicaba toda una noche cuando le tocaba padrinar a una mujer, y empieza ese reclamo de, ¿por qué allá sí haces, este, ese tipo de comunicación? Y aquí en la casa siempre estás enojado, ¿no? Entonces viene esa guerra de, este, de, de estar peleando, ¿no? te digo, empieza a tener ese tipo de, de, de contacto ya con las madrinas, llega un momento que hasta me hablan, yo ya no iba a los grupos, vale, vale, yo ya no iba a los grupos, llega el momento de que me hablan a la casa, hasta para informarme de lo que estaba pasando allá en el grupo. Entonces, este, pues esta muchacha con la que según se apadrinaba, llegaba él al grupo, y lo, la apadrinaba desde que llegaba, hasta que terminaba la junta. Este, llegaba apenas a la casa, o en la mañana se paraba temprano, y la señora esta ya le estaba hablando. Se pasaba una, dos horas, este, hablando, y este, jiji, jaja, jaja, y cuando en la casa siempre casi estaba emputado, ¿no? Entonces, te digo, esos celos van creciendo, pero, o sea, equivocadamente muchas veces cuando llegamos a los grupos, te dicen, esto es para un familiar, no para separarlas, y te la crees, equivocadamente, ¿no? Muchas veces me lo dijeron, si tú puedes vender tacos, está en la esquina, tienes buen sazón, sí venderías, pero algo te hace quedarte ahí, o sea, no encuentras la salida, o sea, no encuentras, este, hora de aquí para donde voy, ¿no? Entonces, este, te digo, pasa el tiempo, y, y con esta, o con otra chica, te digo, el celular le encuentro mensajes, donde hasta iba a verla a su casa, ¿no? Y que según él, porque era, este, una amiga de la niñez, y que este, y pues que sí, que antes de que se casara conmigo, él quería andar con ella, y yo sí le dije, ya en ese entonces, sí le dije, pues adelante, ¿no? Ahí está la puerta muy abierta, ¿no? Pero también, no se fue, hubo una, una ocasión que sí se fue de aquí, de la casa, pero a los 15, 20 días regresó, y es cuando dice, es que ya me di cuenta que sin ustedes, no soy nada, ¿no? Pero él dice, o sea, yo no tengo celos, pues claro que no los va a tener, porque una mujer como yo, anegada y pendeja, ni a la esquina quiere salir, pues a quién le vas a, a gustar en la calle, ¿no? Si muchas tiempas, mucho tiempo por esto mismo, vives en depresión, y ni te arreglas, bueno, y, y estás en una situación que hasta ni ropa tienes, ni calzones te compren, entonces, o sea, ¿cómo le vas a gustar a, a otra gente? Y como dice, ¿no? Bien cargada atrás de la puerta, como la escopeta, ¿no? O sea, embarazo tras embarazo, pues quién se va a fijar en ti, o en decir este, pues o sea, no me va a poner el cuerno, ¿no? Se creen seguros de sí mismo, pero si nada más salía yo a la calle, o, aunque sea con mi mamá, y él ya estaba en la puerta pateándomela, que dónde chingados andaba, y dice que no es celoso, pero ni, o sea, ni con mi familia me dejaba ir, en aquel entonces, ¿no? O yo hago lo que yo quiero, o sea, yo, yo me doy hasta donde yo quiero ser respetada, porque también no ando buscando en la calle, lo que no tengo en la casa, pero uno sabe hasta dónde, este, le paras el alto a, a los hombres, porque si hay hombres bien pasados de lanza, que, que este, como que te comentaba hace rato, que se quieren pasar de listos contigo, pero uno dice un stop, ¿no? O sea, no, o sea, yo no, yo no, yo no quiero verme en esa situación, que ahora, por este, por venganza, pues ahora me la debes, ¿no? Ahora me la pagas. O sea, ya no, o sea, ya no, eso, eso como que ya pasó a otro nivel, pero, este, te digo, tuvo que haber muchos cambios, muchos cambios que él también tuvo que, que acceder, a, pues a cambiar en sí mismo, ¿no? porque él, o sea, no es la misma persona, de hace, ¿qué te diré? Unos diez años, o sea, no, o sea, sí cambió bastante, porque, pues también con un hombre grandote, bien mal hablado, bien, este, grosero, pues a todo mundo le daba miedo, ¿tú crees que alguien, si me encontraba en la calle, me iba a hablar? Pues no, porque, pues aquella es de, este, del plátano, este, pues ahí le paramos, ¿no? Pero te digo, si hay hombres manchados, en aquel tiempo, fíjate, yo teníamos un puesto donde vendíamos cochinita, y llegaba uno exclusivamente de, de un grupo, y me invitaba a salir, me invitaba a salir a decirme, este, que si me invitaba a un café o algo, pero nunca quise, nunca quise salir, porque decía, no, pues cómo me voy a ir con él, ¿no? ¿no? Y el salirte a un, este, a un café, sabes a dónde vas, entonces, te digo, siempre, o sea, ponía yo un alto, ¿no? Te digo, cuando este, pasa esa situación, si estuvimos en una crisis muy fea, muy horrible, decías hace rato, ¿cuántas veces no lo vieron los hijos? Pues sí lo vieron, y más el mayor, que te digo que por eso, o sea, él le ve los mensajes en el celular, y yo aparte, yo aparte peleaba con él, pues o sea, pues todo se le juntó, y desgraciadamente al que hicimos caer, fue al, fue a mi hijo, ¿no? El mayor, digo, pero o sea, todo lo que estás hablando ahí, pues todo, todo me checa, porque este, pues así vives, y si vives un infierno, que, que, que este, que no se le desea a nadie, esa inseguridad, no te digo ahorita, tiene mucho, 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 que, que yo no agarro su celular, él nunca ha agarrado el mío, este, pero porque, él dice, es que yo sé lo que tengo en la casa, pues sí, pues sabe que, que no me voy a ir con, con otro, ¿no? Ni, este, ni, ni le voy a poner el cuerno, o sea, este, me tiene bien segura, ¿no? Hoy para donde sea, pues andamos los dos, que andamos aquí, que andamos allá, y lo mismo, y ahorita, pues él me dice, este, yo no quiero que te quedes en la casa, dice, porque quiero que andes conmigo, porque estando en esto, se le pegan hartas moscas, ¿eh? Se le pegan hartas moscas, y me dice, yo quiero que me las espantes, porque, este, pues sí, hay personas que, muchas veces dice, Javier, dice, no, no, no tengo ni dinero, no estoy ni guapo, ni nada, y le digo yo, pero, pues sí, pero una mujer carente también de que no tiene ni valores, aunque sea por una costón, aunque estés feo y gacho y sin dinero, ellas pagan, y este, y pues es así como, pues, o sea, esos celos, pues sí te dan bien feo en la madre, si llega un momento que dices, este, ya no los quiero, ¿no? Ya no los quiero. Te digo, y el verte reflejada, en lo que pasó mi mamá, o sea, es lo menos que quieres, y es lo menos que deseas, pero muchas veces no se pueden evitar. ¿cómo ves, ¿cómo ves, Muy bien, Anita, muy bien, ¿sí se escucha mi micro? gracias, gracias, a ver, Ana, gracias, Ana, por, por compartirnos un poquito de tu vida, finalmente, pues, ambos están en, en construcción, creo que ambos, de alguna manera, están aprendiendo a dejar aquello que los destruye como matrimonio, y también sé que a partir de todo esto, pues, hay cosas buenas de ambos, de los dos, y este, que finalmente cada uno, en este tiempo y en este momento, cada uno está agarrando lo que le corresponde, para tratar de mejorarlo, yo en lo personal me doy cuenta de los dos, que cada uno de repente intenta, pues, asimilar las cosas que hace mal, y eso es bueno, yo creo que nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para que de alguna manera sepas que la juventud fue muy destructiva, no solo como, como para tu persona, sino te llevaste como cualquier huracán, todo lo que te encontraste enfrente, y realmente ahora, pues, que estás empezando a ver las facturas, te das cuenta de los impactos de tus descuidos, pero creo que en mucho de, de ese tiempo no había conciencia, en mucho de ese tiempo no había, sí, claro, yo creo que de ambos había este desconocimiento de que, que tanto daño podrías generar a una persona, porque yo creo que también pierdes de vista que hay ese amor, creo que en algún momento se olvida, dentro de todo esto, y estos duelos internos que tiene una persona dentro de su construcción, se olvida que tan importante es una pareja, se olvida que tan importante es un hijo, y yo creo que es parte de la enfermedad, y yo creo que el primer objetivo de la enfermedad, Ana, es que tú te olvides de la gente que te ama, o que amas, que te alejes de las personas que amas, y finalmente te quedes solo, ¿no? pero creo y vuelvo a reiterar en lo personal, a los dos los veo trabajar mucho, este, a veces duele ver sus espejos, o a veces duele encontrarse no solo en este tema, encontrarse en muchos otros temas, y decir, chin, todavía hay espinas que estoy sacando, y que duele, y que removerlas me lastima, pero finalmente yo creo que es importante, ¿no? Al final del día, creo que sus hijos tienen algo muy bueno, padres en construcción, y ahora pueden estar viendo eso, ¿no? Dos papás que están agarrando cada quien lo que les corresponde, y que están empezando a construirse, a través de sus errores, que no todo eso es malo, y que finalmente a pesar de todo eso, la familia sigue en casa, ¿no? Los papás están en casa, y los hijos siguen llegando a casa, con un mejor contexto de vida. Sí. Sí. Gracias, Anita, por lo que me compartías, porque lo decíamos ahorita, ¿por qué me haces responsable? Una persona celosa, este quiera ser responsable a los otros de lo que tiene que ver con él, ¿sí? Lo decíamos, de mi confianza, de mi bienestar emocional, de mi felicidad, de mi valor, de mi amor propio, quiero hacerte responsable de todo lo que tenga que ver respecto a mí, y obviamente como yo te hago responsable, pues tienes que estar también al cuidado y al pendiente de lo que yo necesito, ¿no? Como yo no me siento capaz, esta parte que tú comentabas, quiero que tú me hagas valer. Yo no me siento como lo suficiente para poder cuidar de mí, porque el concepto que tengo de mí es totalmente autodestructivo y dañino, entonces cuando tú me dices una palabra o me haces un halago, creo que eso me checa más y me queda más que incluso lo que yo pienso de mí. Entonces me traslado a ti, vivo por ti, y de alguna manera me enajeno a tu ser, y de ahí yo empiezo a fluir, ¿no? Eso es lo que hace una persona celosa. Por eso necesito que me llames todo el tiempo y que me digas qué tan importante yo soy para ti, que me llames constantemente, que me mandes textos todo el día, porque si tú me das esa validez y si yo valgo, existo, y yo quiero sentir que existo porque desde hace mucho tiempo no tuve un estado de pertenencia como lo platicábamos, Ana, en el programa anterior, ¿no? Cuando pierdes o no tuviste ese estado de pertenencia, no había existencia y como tal iba a generar un caos en tu persona. Y de alguna manera por eso te aferras tanto, ¿no? ¿De dónde vienen los celos? Lo hablábamos ahorita, Ana. Obviamente estamos hablando del valor y de la construcción porque la felicidad es una construcción personal, siempre lo hemos mencionado. ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de los celos? ¿De qué cueva tan oscura y dolorosa salen los celos? Yo trataba y obviamente a mí me gusta mucho el libro de las cinco heridas del alma. Hay mucha profundidad en todo lo que se trabaja ahí, Ana. Y de alguna manera, por ejemplo, solo ponía tres heridas, el rechazo, el abandono y la traición. Para mí dentro de esas tres, todas son importantes, aclaro, pero hoy para este tema y para una persona celosa, efectivamente se posiciona en una de esas tres. Viviste rechazo, viviste abandono y traición. ¿Por qué? Porque el rechazo puede hacerte pensar rápidamente que eres reemplazable en cualquier momento. Entonces, como tú vienes desde la infancia con esta huella y con esta herida del rechazo, en donde siempre te dijeron que no, en donde siempre te negaron, en donde no te hiciste merecedor de cosas que tú hubieses querido, ¿qué es lo que pasa? Obviamente siempre vas con esa idea de que tú vas a ser reemplazable rápidamente. ¿Por qué? Porque no eres importante. Porque si desde chico no te dieron esa pertenencia y ese lugar y te dijeron casi tú ábrete, te estaban demostrando que no valías lo suficiente y por eso ahora tienes la idea de decir es que me puede cambiar en cualquier momento. En cualquier momento puede encontrar otra persona mucho mejor que yo. Desde el momento desde que tu pensamiento sale, alguien mucho mejor que yo, o sea, ya desde ahí estás pelas en el autoestima. ¿Qué tal si se encuentra en el transporte público? ¿Qué tal si en el trabajo se enamora de alguien? ¿Qué tal si cuando salga en la combi alguien le habla? ¿Qué tal si hoy entra en alguien nuevo y lo conoce? ¿Qué tal si en la fiesta de fin de año no lo dejo ir si no va conmigo porque va a bailar con alguien y se va a dar cuenta que siempre nunca debió estar conmigo y que no es feliz conmigo? Entonces, esta herida del rechazo te hace tener todos esos pensamientos constantes, Ana. Otra cosa importante es el abandono. Otra herida muy importante. Creo que como no soy tan valioso y no me siento merecedor de cosas, para mí es respecto a mi persona. Porque si alguien siempre me depositó en el te dejo, en el que no me dieron esa importancia, en el donde empecé yo a crecer a partir o a sobrevivir a partir de lo que yo veía, ese descuido en el abandono, creo que ahora me hace pensar que no soy lo suficientemente valioso y voy a hacer todo lo posible para que tú no me abandones. Y dentro del celoso lo va a pensar, lo va a maquilar hasta que lo lleve a cabo. El otro punto es la traición. Tengo que controlarte y poseerte porque solo así puedo amarte. Los que vienen depositados de la herida de la traición, obviamente una característica de los que contienen esa herida es el controlador. Y un celoso es un controlador. Lo vamos a ir desglosando. Entonces una persona que fue traicionada o que sintió la traición en un punto determinante de su vida, ¿qué es lo que pasa ahora? es desconfiado total. No confías, no sueltas. Siempre cuestionas, siempre ese temor, siempre esa duda de todo y por nada. Duda, duda, duda constante porque es como nada más estar esperando el chingado, eso ya hasta te acomodaste, ya nada más estás esperando a quien llegue y te delzape, ¿no? Y eso es doloroso, Ana. Es frustrante porque ya nada más te quedas quieto como diciendo a ver a qué hora me la aplica porque ya han sido muchas. O si, por ejemplo, los hijos empezaron a ver a la mamá infiel o que los hijos empezaban a ver que la mamá la llevaba con el amante o el papá los llevaba con la amante, los hijos empiezan a crecer con una idea de ahí vienen muchos hombres misóginos, ¿no? Y empieza a crecer esa idea de alguna manera las mujeres son una basura. O sea, desde que la mamá también, ¿cómo concibes? ¿Cómo vas teniendo esa formación a partir de lo que te muestran, a partir de tus herencias, a partir de lo que tú adquieres? ¿Cómo es tu forma de decidir ahora? Siempre se los pregunto en las sesiones. Y yo creo que ahí es donde ya nos damos cuenta de la gravedad del asunto, Ana. De que realmente los celos no es una cuestión de un tema tan ligero, porque te puedo asegurar que ahorita en este momento un hombre o una mujer están siendo golpeados, quizás asesinados, por la cuestión de los celos. Y brutalmente... No, y lo has oído, ¿no? Hay mucha gente que llega a los grupos y sí, desgraciadamente, pues llegan con eso de que mataron por los celos. Yo escuchaba una vez a una amiga que decía que su papá había matado a su mamá por celos. Y la mató y luego él también se suicidó, ¿no? Porque no podía vivir sin ella. Entonces, pues, te mato y me mato. Y he oído un montón de historias, ¿no? Que por los celos había una amiga que decía que así cada que salía a la calle, cuando llegaba el esposo hasta la revisaba, ¿no? Para ver si venía pues seca, ¿no? Había una amiga que hasta en el celular ella le regaló el celular y en el celular le puso un chip que vía satélite lo localizaba y se daba cuenta a dónde pues de dónde andaba, ¿no? Claro. Y yo le decía a mi amiga y pues para qué haces eso, ¿no? Como para qué más te lastimas. Para asegurar la mercancía. Ajá. Pues cómo. Sí. Y este y yo le decía pero o sea creo que más daño te haces, ¿no? Y de todas maneras o sea yo no dejé a mi esposo, ¿no? Y yo le decía en ese tiempo o sea y te aseguro que no lo vas a dejar ahí vas a seguir y este y pues así pasó, ¿no? El señor le pidió perdón este ahorita están juntos y todo y ya se olvidó o sea no se olvida, ¿no? Claro. La traición aprendes a vivir con ella pero no ahí está ahí está en ese corazón lastimado, ¿no? Que este que te lleve el recuerdo o algo te detona y viene otra vez esa tristeza, ¿no? Claro y yo creo que si tú tienes algún problema con los hombres o con las mujeres pues vete a checar tu inventario porque quizás o sea yo creo que también yo sé que no porque te haya ido mal en alguno un punto determinante de tu vida quiere decir que todas sean así no se vale etiquetar tanto hombres tanto mujeres yo creo que pues tienes que trascender aquellas cuestiones que de alguna manera todavía te sigan generando cualquiera herida que sea porque finalmente por esas por ese insabor y por ese prejuicio o todavía esa vivencia que vive presente en tu persona pues yo creo que es imposible que quieras tener una relación ya sea con un hombre con una mujer saludable porque para empezar tus pensamientos todavía son insanos y están contaminados tienes que ponerle atención a eso y de igual manera Ana el problema de verdad no son los otros ni siquiera es la persona el problema es uno mismo y tus huellas que tú vas trasladando a las personas incluso desde la infancia o cuestiones o experiencias vividas esas son el problema porque finalmente dicen que enfermo busca enfermo entonces o sea nadie te puso una pistola o nadie te llevó a la fuerza a buscar a cierta persona yo creo que también todo esto inconcluso y que no está resuelto en ti te ayuda a conectarte todavía con alguien más hacer puente hacer click con alguien más que tiene este tipo de problemáticas porque de alguna manera siempre se los hemos dicho todo pasa a través de los filtros de tus heridas tú tienes una buena intención de iniciar cualquier cosa que tú gustes y mandes pero al final considero que todo 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 lo que elijas va a ir metiéndose a los filtros y va a pasar por los filtros de tus heridas y dependiendo de cómo estén van a salir contaminadas y al final vas a tener el resultado del que tuviste anteriormente porque uno es el que el que finalmente lo está viviendo y tiene todo ese tipo de circunstancias la cuestión de los celos es siempre sentirte agredido una persona celosa Ana constantemente siempre se siente agredido siempre se siente amenazado constantemente se toma todo personal porque como está esperando el daño y está constantemente amenazado obviamente es la agresión constante de todos los que están o sea quiere ponerse ojos hasta donde no pudiera para poder estar este acechando o vigilando todo lo que tiene que ver respecto a él a otro aspecto importante Ana por ejemplo si yo te lo preguntara a ti audiencia aquí en cabina ¿quién se ha ido por tus celos? ¿quién se ha tenido que ir de tu vida? ¿a quién ya no le hablas? ¿quién te odia? ¿con quién te rompiste la madre? ¿a quién golpeaste? ¿a dónde te fuiste a vivir? ¿qué grupo dejaste por tus celos? ¿qué situación inconclusa dejaste por tus celos? eso es lo importante puede ser amigos ¿qué amigos dejaste? parejas ¿quién te mandó a la chingada? familia ¿con quién casaste a tu vieja? ¿cuántas veces la casaste con tu hermano? ¿cuántas veces la casaste con tu primo? o hasta con tu suegro y al revés las mujeres con la hermana con la prima y hasta con la mamá porque ahora ya la enfermedad es a la par hombre y mujer ya no solo es que la mujer y la mujer y la mujer o el hombre es el hombre ya estamos al nivel de la enfermedad parejitos parejitos entonces ¿quién se ha ido por tus celos? y obviamente ¿qué es lo que se refleja en los celos? en la inseguridad total poca valía una de las características que tiene y que determinan a una persona celosa cero amor propio baja autoestima miles de complejos una persona celosa es acomplejadísima cientos de prejuicios hacia ella misma miedo angustia y dolor son características que determinan a una persona celosa Anita porque vamos con el deseo de poseer y tener la exclusividad del amor de las personas que tenemos a nuestro alrededor como venimos carentes y como venimos vacíos queremos un estado de pertenencia y queremos tener la exclusividad de todo lo que tenga que ver referente a las personas que están alrededor de nosotros por ejemplo la familia con cual de tus hermanos te lo decía Ana o de tus hermanas ya acostaste a tu esposo o a tu esposa y esos son conflictos de matrimonio del día ya en una fiesta ya tomados si tú ya sabes cómo era para qué la compras si tú ya sabes cómo era para qué lo agarras el problema es que adquirimos algo cuando la etiqueta dice en las letras chiquitas es un infiel constante ojo tiene problemas con la infidelidad con las adicciones no se quiere no se ama con el alcohol ta 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 y aún así dices lo quiero ya no tienes me prestas porque lo quiero comprar y hasta te endeudas pero ahí vas entonces es esta cuestión de que realmente cuántos conflictos has tenido de repente estas conversaciones o estas frases que siempre te dicen como que se te acercaba mucho ¿no? ¿qué chingado estabas hablando? ya ni así platicas conmigo ojalá si te rieras conmigo hija de la chingada o hijo de la chingada ojalá si te rieras conmigo siempre andas con tu pinche carota pinche carona pero qué tal con mi hermano te ha de gustar y es una pinche pelea de dos pendejos porque nunca se van a ir ahí se van a ir ahí nos quedamos después de que termine la pelea ahí te vas a quedar o sea después de hacer tu pinche megadrama con todo el mundo putearte al hermano al primo pegarle al final vas a terminar con lo que ya sabemos no te vas a ir y esta verdad Ana es cruda es dolorosa la hacemos de apedo por algo que sabemos que va a continuar por los siglos de los siglos de los siglos amén y el problema es que de alguna manera lo permitimos porque ve dentro de esta adicción al dolor llega un momento en el que se siente un placer por esta forma es un placer muy distorsionado y enfermo cuando la persona te está diciendo dices ay le importo pa' que sienta y te metes en ese pinche rol macabro y dices pues si me quiere pues mira como se pone como loco o como loca ah güey lo traigo bien pendejo y empiezas con esta distorsión tan grande pero con cuánta familia te has peleado por esta cuestión de los celos ya a quien no has visitado a quien ya no le abres la puerta de tu casa porque muchas veces el primo es mejor parecido que tú y sientes pasos como eres bien pinche inseguro ahí viene el primo que huele rico y que tiene dinero no se vaya a fijar en él no vamos y al primo se le arrima si al primo y a la prima se le arrima entonces no vamos y haces todo lo posible hasta este es el juego macabro de que si tienes una comida y si sabes que va a ir el que te impone te enojas para ya no ir o buscas un pinche pretexto para ya no ir por eso decía que escondes atrás de tus celos y es todo este asunto distorsionado y macabro finalmente o sea si bailas con alguien como lo decías que tanto estás bailando de cuando acá tan pinche bailador y ya empiezan las caras esas pinches miradas que si fueran navajas no hombre te matan desde donde estás las miraditas el pellizco o vas y le dices al hijo ve y dile a tu papá que quiere que te lleve al baño que ya nos vamos que ya nos vamos dice mi mamá que ya nos vamos no pero como que dice que ya nos vamos y ya cuando eres más enfermo de verdad que ya entra la celotipia los celos patológicos y empiezas ya ves hijo como son las mujeres por eso hay que traerlas así o la mujer a su hija ya viste al hombre checadito aquí al lado de ti que no se mueva que no respire que agache la cabeza tu enfermedad la trasladas y al rato ya estás chillando porque tienes hijos celosos controladores o porque los engañaron o porque son drogadictos y alcohólicos al rato ya te estás chillando por tus resultados bueno sí pues fue lo que pasó y aquí siempre hablamos con la verdad en el programa trascender siempre te vamos a incomodar en donde estás porque debes yo creo que de alguna manera ya te compraste muchas mentiras ya creí ya de alguna manera creíste o quisiste creerte muchas mentiras de algún le mentiste a muchos ya es el momento no y fíjate en lo que decías acá de de este ¿dónde está? ya no la vi creo que es la última de o sea de que tenemos la baja autoestima que tenemos esto muchas veces también el el marido controlado te lo hace hacer ver que que no vales nada que y y por todo esto o sea como no vales nadie nadie se va a fijar en ti más que yo y por eso estás conmigo claro porque nada más yo 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 puedo contigo porque como tenemos todo esto de inseguridad poca validad validez cero amor propio baja autoestima no yo cuando llegué a los grupos estaba súper pisoteada pisoteada me dijeron dime tres valores que tienes no lo sabía o sea no o sea no sabía ni qué responder no sabía cuáles eran mis valores dónde era útil dónde este me sentía yo amada no nada muchas veces Javier me lo hizo saber que y me lo dijo no este estás conmigo y deberías de ser agradecida porque de la mierda te saqué no o sea te lo hacen así remarcar estás como la pinche avestruz en el hoyo una avestruz cuando ya se va a morir mete la la cabeza al hoyo y ahí muere claro pues así está uno ya escondido en el hoyo para morirte porque pues no encuentras sentido a la vida sientes que este pues que todo tu mundo se te va que que nadie se va a fijar en ti pero cuando fíjate y muchas amigas que yo tuve cuando un hombre que no fue su marido se los hizo saber que ellas eran especiales tenía yo una amiga súper gordita súper gordita y tenía los dientes muy grandes no tenía la la sonrisa fea o sea los dientes los tenía grandes pero así parejitos ¿no? y su marido le decía ¿tú crees que alguien se va a fijar en ti? si tú estás bien pinche gorda mira pinche sonrisa de caballo que tienes o sea el hombre mismo te quiere pisotear cuando llegas a los grupos y empiezas a ver que que todo esto o sea como dicen este tiene su su fondo este diferente no dices no pues no no era nada de lo que él me hizo sentir que era fea que no le iba a gustar a nadie que era burra que era este mensa que 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 no era inteligente ¿no? y que él me hacía un favor estando conmigo tampoco no claro y de alguna manera pues esto es parte de lo que vamos a ver ahorita de cuando y es de de ambos lugares o sea de de tanto siempre porque hay que remarcar que ya es de los dos polos Anita ya ya nos damos un tiro y este y eso es en la cuestión de la familia Ana cuando de repente este pues tienes que que cuidar quieres de alguna manera pues prevenir y asegurar tu territorio o tu propiedad a como de lugar y y muchas familias han terminado mal por estas cuestiones y realmente creo que la guerra no es entre nosotros sino contra la enfermedad que es la que los puso en esa situación pero a veces no te das cuenta de eso o tardas mucho o no concientizas esa parte otro punto importante por ejemplo pues entre los hermanos dentro de la familia pues hay esos celos y esa rivalidad dicen que el hermano es el enemigo que más se ama en un punto determinante porque pues surgen también estas cuestiones Ana como como porque él y no yo eh eh si lo hubiera hecho si yo si si hacen algo mal un hijo te dice uy pero si lo hubiera hecho yo no me la acabo ¿no? pero como lo hizo él y es tu consentido o es tu consentida eh conmigo nunca fuiste así porque ahora le das lo que yo no tuve o de repente ya como adulto dices bueno es que a uno de mis hermanos era el preferido a mí casi no se me daba afecto yo era el el frijol era el rechazadito ¿no? y empiezas a creer esa rivalidad desde pequeños y ahora no hay una buena comunicación y un distanciamiento tan grande incluso con tus hermanos porque desde niños nunca hubo esa solidez nunca hubo esa unión nunca hubo esa educación de verse el uno por el otro a partir de la personalidad que cada uno tenía o sea estar en una cena de fin de año y saber que alguien falta a tu mesa y no está tu hermano porque hay un odio ferviente creo que esto todo es originado por la familia y de alguna manera también ya cuando eres adulto sabes que descartas que compras y que dejas ¿no? efectivamente identificas por qué no puedes estar en frente de quien tú quieres porque yo creo que alguien que odias así como en algún punto determinante amó eso es una ley y si estás tan enojado es porque realmente hay un cariño porque si no te importara creo que no tuvieras esos sentimientos que tienes y realmente creo que siempre se queda ese espacio en ese rencor de decir pues creo que en algún momento pudo más él o se le dio más a él y a mí no y siempre te metiste como con la parte oscura y gris de tu vida y en esa situación Ana entonces con los hermanos pues también suele pasar eso ¿no? en el que de repente es esta lucha continua de querer ser el número uno y de alguna manera pues esa rivalidad entre hermanos afecta la estabilidad emocional más que lo de la que que la mayoría de la gente comprende ¿no? por eso es importante que por ejemplo ahora tú como papá le des su lugar a tus hijos respetando sus personalidades pero a veces dicen es que este pues le tengo que poner más atención al chiquito porque está chiquito no creo que cada uno te va a demandar cierta atención ni modo eres papá te rentaste para eso finalmente también así como el chiquito y como el grande porque son estados de pertenencia muy diferentes entonces creo que hasta en eso te puedes dar cuenta porque puede marcar Ana permanentemente la personalidad y distorsionar el carácter cuando una vez que tú ya eres adulto porque puede convertirse esta situación y pasa mucho en el tema principal de una vida muy 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 difícil respecto a tu tu familia respecto a tus hermanos en el tema principal de esta cuestión caótica y difícil por eso es importante que desde la base haya solidez no quieras juntar a tus hijos ya que tienen 15 16 y decirles que se tienen que ver hay pequeños detalles en donde les puedes mostrar que también el otro es importante y también amerita su tiempo no lo platicamos en el tema de padres tóxicos Adrián tienes Adrián también fíjate muchas veces como papás por eso caen muchas muchos en las drogas porque primero pues les damos en la madre pero ya luego los queremos hacer unos niños especiales de bien portaditos y desatendemos a los demás por cuidar al enfermo por por verlo de que con él con ellos sentimos más sentimientos de culpa que con los demás porque decimos decimos es que al primero lo echamos a perder claro y con él ah no pues ahora sí lo traemos en charola de plata para que ya nadie lo lastime y nos olvidamos de los pequeños claro así es sí hay bastantes preguntas adelante dice Marisa S. González y como mujeres ¿cómo se le llamaría cuando nos damos cuenta en los síntomas de los celos? y también ¿hay tipos de celos? sí para allá vamos Marisa dice cuando le digo a mi pareja que los celos son baja autoestima él me dice que no es cierto que los psicólogos están más locos que él saludos Vanessa me encanta escucharte gracias y bueno aquí aquí hay pregunta dice Anónimo dice hola buenas tardes llevo una relación de ocho años con mi pareja pero estos últimos meses he estado pasando por muchas cosas malas descubrí que me ha sido infiel y no con una sola mujer sino con cuatro dice que él está cerrando ciclos que para él soy el amor de su vida he intentado ya dejarlo pero me amenaza de dejarme sin mis hijos aún son pequeños y que se suicidaría pide una sugerencia te recomiendo que busques ayuda te recomiendo que de alguna manera pues vayas a un grupo asistas con un terapeuta porque tienes que trabajar a profundidad esta dependencia porque finalmente hay una dependencia el hecho de que te quedes a pesar de lo que él te diga hay una dependencia y pues necesitas trabajarlo obviamente me gustaría explicarte mucho porque esto es una raíz como lo mencionamos siempre Anita y yo pero lo más viable y por el momento te puedo sugerir que busques ayuda dice aquí Amalia hola tuve una relación de cinco años y medio cuando había pasado tres años un tipo me besó al instante lo golpeé lo insulté a ese tipo yo le conté con mucha culpa a mi novio aunque no hice nada ambos sufrimos decidimos que todo pasaría estuve en el hospital y él no fue para visitarme dos días después le llamé para preguntar por qué no fue a verme él me dijo que le hubiera dicho a la persona que me besó aquel día ya no me tiene confianza y mi único error fue ser honesta con él por favor denme una sugerencia doctora dale las gracias y continúa y no vuelvas a contar nada ¿te lo toman a mal? sí pues sí no hay mucho ni toda la confianza no hay mucho no hay mucho argumento creo que esta parte de que fuiste honesta pues quédate con ello no aguantó el grado de tu honestidad entonces pues adiós bye bye ahora imagínate fue un beso ahora si hubiera sido otra cosa sí es que es parte de una personalidad quizás no lo él no puede con ello o sea hay personas que es así a lo mejor incluso agarrarte la mano y que ya piensan mal o sea no también es respetable que no quiera y que no haya decidido quedarse dice Brenda Alondra hola es la primera vez que escribo y necesito que alguien me aconseje dice hace tres años que estoy en una relación pero hace diez meses empecé a sentir cosas por otra persona lo que pasa es que yo no me animé a dejar a mi novio y la persona con la que ya llevo diez meses se cansó se enamoró y yo lo quiero y cuando me dice que ya está que lo dejemos así me pone mal y triste ya no sé qué me pasa qué es lo que realmente quiero no sé si arriesgarlo todo y dejarme llevar y si siento algo por la otra persona que cada vez se hace más fuerte ya no sé qué es lo que me pasa con mi novio por favor alguien me diga qué puedo hacer porque mi cabeza no da más pues es que hay confusión y de igual manera pues creo que estás viendo la relación desde otra perspectiva y pues lo mismo tratar de buscar un grupo como sugerencia para que puedas trabajar a profundidad todos los aspectos que pues de alguna manera te generan no solo desde tu cabeza sino desde un sentir interno dice Osorio Espinosa me identifico con los hijos cuánto daño causé por mi inseguridad mi soberbia orgullo y mi conmiseración dice mucho ánimo Anita creo que eres la voz de muchas mujeres por aquí hay otra pregunta dice anónimo dice siento que necesito un consejo he estado con mi novia por un año y claro que la amo en serio que sí ella vive en otro perdón ella vive en otro país y nos conocimos así por internet fue maravilloso nos la pasamos hasta 5 horas hablando por cam y todo fue increíble siempre hacíamos un detalle más que el otro cuando nos hacíamos planos a planes de vernos cuando ella vino nos la pasamos de lujo en serio que sí pero cuando ella se fue ella cambió totalmente en casi todo lo dejó de hacer y decir cosas que a mí me encantaban incluso me confesó que tuvo algo con su primo no tuvieron sexo pero sí sexo oral que la perdone y eso porque ella en realidad le gusta mi pregunta es ya no puedo seguir con eso la puedo perdonar la puedo seguir esperando o qué puedo hacer esa es una decisión personal finalmente pues también hasta en esos aspectos de las cuestiones de la infidelidad pues se trabaja porque si te quedas es para no continuar reprochando o de alguna manera llevando siempre aquellas acciones que pasaron con anterioridad creo que tienes que trabajar de una manera muy profunda hasta saber exactamente qué es lo que quieres bueno por aquí también mando saludos dice todos los que están ahí en cabina saludos estoy dándole prioridad a las a las preguntas porque hay varias por aquí dice perdón tú me dices hasta que le paremos tú continúa dice dice pues como todo necesito ayuda tengo dice hola necesito ayuda tengo tres años de conocer un chico y pues fuimos un tiempo novios pero él me dejó por distancia después de varios días empecé a hablar con él y me dijo que si yo si yo seguía interesada por él y yo le dije que sí me dijo que me fuera a vivir con él que se sentía solo y que yo también le gustaba yo acepté la propuesta y actualmente vivo con él pero han pasado unas cosas raras en el sexo de la propuesta actual actualmente vivo con él pero han pasado unas cosas raras en el sexo de que él no me satisface ni me dan ganas de estar con él lo hacemos pero yo lo hago por compromiso la sexualidad es algo personal finalmente creo que no, métete sí, ya, ya, ya creo que la la sexualidad es una cuestión personal a veces creo que hasta en esta parte esperamos que ya sea el hombre o sea la mujer nos dé ese detonante para sentir placer y creo que está en ti creo que de alguna manera ahí estás como esperando a que la persona de alguna manera llegue a la culminación y encontrarte el punto no solo el punto que sino la sino la continuidad de esa felicidad y yo creo que pues así no son las cosas de igual manera te recomiendo que busques ayuda ¿no? las preguntas que me hacen ahorita pues obviamente llevan una respuesta muy extensa y a profundidad ¿no? yo te puedo dar algo por encima pero realmente eso no resuelve tu problema tienes que trabajarlo este con más profundidad con más tiempo y que tú empieces en un proceso de igual manera todos los que han hecho preguntas continuo dice Marisa Mijango dice yo cuando salí embarazada de una de mis hijas él decía que no era de él y más valía se parecía a él porque nos iba a matar las dos a las dos lo más estúpido y pendejo que yo le pedí a Dios que se pareciera a él cuando nunca estuve con nadie que no fuera él dice dice domínguez Adriana muchas felicidades por su programa saludos desde los ángeles a mí el papá de mis hijos revisaba hasta debajo de mi cama para buscar según los zapatos o me decía que yo no me podía bañar hasta que él llegara perdón terminé con esa relación y volví a tropezar con la misma piedra y bueno ya mejor me quedé sola tratando de resolver mi vida estoy tratando de buscar más preguntas porque hay muchas yo tengo una dice ya Javier ya pasó la tormenta dice el granizo y el aguacerazo ya ya se metió Javier aquí hay un comentario que sí lo quiero comentar de Rubén López creo que se equivocó la señora Ana no debió exponer a su esposo a esa manera y en internet de qué le ha servido tanto grupo y psicólogos si ha trascendido su problema no me extraña que se vaya al pedo mi compa Javier ya se fue de pedo como hombre siempre se van a defender creo que el este el yo abrirme no es nada más para una persona es para la que quiera ver dónde ha fallado dónde sus celos se atoraron esto te estoy hablando que ha sido hace fue hace mucho tiempo no es de ahorita no es de ahorita el programa trascender te aseguro que sí se ha trascendido porque si no hoy no estuviera yo aquí ni mi esposo estuviera detrás de aquel micrófono o sea sí se ha trascendido en años en años y porque esto no es la varita mágica y desde el principio se te dijo esto no es la varita mágica haciendo una escritura oyendo a un grupo que esto iba a cambiar tu forma de ser de un día a otro esto llevó años sí llevo años de estar en grupos de estar apoyando de estar viendo tus errores de ir aceptándolos porque mientras no uno no acepte y baja los pinches cuernos donde lo has regado y aceptes que también le diste en la madre a una familia y a unos hijos que no tenían que haberla pasado por donde pasaron es cuando te das cuenta que hoy ves a tus hijos y como dijo Vane están aquí hoy a su papá o sea después de que este digamos mi hijo el mayor estaba súper resentido con él por por este por su alcoholismo por su neurosis por lo que quieras hoy te aseguro que mi hijo el mayor con él o sea se recuperó mucho 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 que hoy los vieras y no es nada de lo que fue en el pasado fue es algo que hoy o sea a lo mejor si lo vieran como es el ambiente en mi casa quisiera algo de esto para llevártelo a tu casa porque ha sido fue de dolor sí mucho dolor pero también fue de aprendizaje y yo se los he dicho o sea algo me hizo quedarme aquí claro y hoy lo veo digo pues si Dios nos hubiera querido mantener juntos desde cuando nos hubiéramos ido cada quien por su pinche lado pero por algo estamos hoy aquí y este programa se trata de ayudar a la gente y que se identifiquen donde la están regando para que ustedes también un día puedan recuperar a su familia así es no es una no es una cuestión personal creo que bueno aclaro cada uno sabe ahorita ya Javier creo que algo de lo que me gusta en lo personal es que pues Javier tomó la pauta y se salió respetablemente y pues dice pues cada quien ella que trabaje lo suyo y yo en lo mío pero finalmente hoy sabemos que ya hay otro asunto y eso es bien importante yo creo que aquí no hay que defender a nadie simplemente se exponen las cosas sobre la mesa y alguien creo que se conecta y se hace ese despertar porque pues finalmente ya es un matrimonio de mucho tiempo y ya ahorita Javier este pues podrá dar una opinión al respecto y yo creo que así finalmente eso para mí es mucho mejor porque pues no se esconde nada si no nada se oculta no no crean que ahí fuimos felices para toda la vida no hubo momentos de turbulencia somos el matrimonio que siempre fue feliz por siempre y ejemplar y en nosotros nunca hubo ningún problema creo que también el ponerse a veces en estos aspectos incómodos te lleva a demostrar ya a los demás este que que no pasa nada que también el sacar lo que tienes en la oscuridad puede ayudar a muchas personas más esto no es una cuestión personal para nadie y creo que aquí siempre lo hemos tratado de trabajar finalmente a lo mejor un día Javier le toca y si Anita se tiene que salir pues ya en pedo o sea que él hable de mi celos y ahora me salgo yo claro esa es la otra parte ahí vamos este ¿qué más? Damián este hay más pero como tú me digas ok si quieres continuamos y a ratito si porque ya son son ocho y media como tú me digas ok le seguimos ¿sale? decía ahorita este Anita ahorita mencionaba un poco Ana les decía que con con el aspecto de la familia con el aspecto de todo lo que vamos que vamos depositando en los demás de de los celos de lugares que le damos a nuestros hijos o que nos dieron en un punto determinante es decir abusado papá mamá trata de tener esa igualdad para con tus hijos respetando siempre la personalidad de cada uno su forma de pensar sentir y vivir este o alguna situación de su vida ¿no? y obviamente pues todo esto nos va transformando poco a poco que se van dejando cosas que ya ni pues vienen al caso Anita rivalidades irracionales que son desde hace mucho tiempo queriendo siempre demostrar quién es mejor ¿no? que ya no tienen sentido vamos a pasar a la parte de algunos de los celos yo ponía aquí celos de autorrealización ¿por qué celos de autorrealización Anita? porque en estos celos de autorrealización creen que los demás viven las personas que sienten celos en esta parte celos de la autorrealización ¿sí? como tal tú piensas que las otras personas tienen una vida bien intensa bien feliz y que es su vida es mucho mejor que la tuya estas personas constantemente que tienen estos celos se comparan con los demás constantemente invalidando sus sentimientos y sus pensamientos o sea que lo que él hace es mejor que lo que yo hago que si él dijo algo creo que es mejor que lo que yo voy a decir entonces me quedo callado en un grupo con tus amigos en una comida en la escuela donde tú vayas con la familia siempre eres el callado porque la persona siempre tiende a ser más grande más fuerte más exitosa que tú entonces tú empiezas a tener dentro de este celo de la autorrealización porque como no me siento realizado tengo estos celos ¿sí? porque invalido mis sentimientos y mis pensamientos hacia con los demás constantemente tengo esta comparación tengo demasiados prejuicios ante mi persona lo que voy a hacer lo que voy a decir si yo no lo hago bien si quedo mal si esto no funciona es un sabotaje personal muy cabrón y autodestructivo porque de alguna manera ves a los demás con muchas posibilidades pero tú te ves en cero o sea desde ahí tú ya estás aniquilado ves alguna cuestión que tú pero tú te mueres de ganas o sea te mueres de ganas de hacer las cosas y empiezas a ser el espectador lejano y dices incluso hasta llegas a tener un sentimiento de enojo hacia esa persona y dices ay cómo me ya se crece ya se cree mucho cómo habla se cree muy chingón pero no dentro de todo eso son tus celos retorcidos porque tú te crees muy poca cosa y que de alguna manera sientes que no la vas a poder armar como él porque hay demasiados prejuicios de los celos surge la envidia también puedes empezar a envidiar a los amigos incluso a la familia ves familias que están bien y dices ay a mí no por qué no me tocó ese marido o por qué no me tocó esa pareja ay por qué a mí no me tocaron esos hijos y empiezas a hacer una destrucción con tus propios pensamientos y son insanos y te deprimes y te sientes mal y yo creo que empiezas a empezar a decir cómo cómo de alguna manera puedo yo hacerle para poder ser como lo que yo veo o puedo percibir de las otras personas porque engrandeces Ana engrandeces o sea de verdad hay cosas que hace con normal con normal ¿cómo se dice? normalidad sí normalidad porque es parte de su personalidad del otro pero tú lo ves así wow muy grande pero hablando desde tu escala de cero entonces desde ahí uno ya está ya está chingado ¿no? y por eso empiezas como a envidiar porque anhelas verte como los demás anhelas verte como las otras personas ¿no? en ese trabajo en esa casa con lo que tiene con lo que hace como se viste y empiezas esta cuestión de los celos es muy destructiva porque de verdad acaba con esta parte este limpia de tu ser crea enemigos y empieza a enlodarte y empieza a ensuciarte empieza a generarte enemigos y es esta amenaza constante no das apertura te sientes agredido te sientes lo decíamos atemorizado con anterioridad Ana y creo que de alguna manera es muy feo porque porque realmente es esta pinche lucha constante del ego distorsionada ¿por qué no puedo ser? ¿por qué no? o sea yo les decía en el grupo a los chavos el lunes les daba el tema de idealización y les decía o sea todo está en tu cabeza pero tu realidad es muy diferente a lo que está en tu cabeza y les decía o sea quieres ser hay que cambiar para ser atractivo y muchas veces tú quieres ser atractivo pero seguir siendo la misma porquería con la misma imagen y la misma basura que tienes y que haces de acciones querer ser atractivo no es así quieres ser atractivo hay que cambiar hay que ser distinto hay que fluir y eso conversaba yo con ellos el día lunes y realmente Ana creo que eso es bien importante porque ¿cuántas veces has llegado a tu casa deprimido? porque te sentiste avergonzado todavía ni te das la oportunidad Ana de fluir en cualquier circunstancia en un trabajo en una amistad en un grupo todavía ni lo haces y este sabotaje te mantiene como fracturado encajonado y te sientes mal y créeme lo que después si tú trabajas poco a poco porque todos tienen la capacidad lo único que no te permite verla es el miedo es ese miedo que no te permite ver que tanta capacidad tienes porque de verdad o sea el ser humano tiene tanta capacidad que no la hemos desarrollado al 100% como deberíamos porque le metemos tantas cosas en el camino y queremos llegar limpios y estamos equivocados creo que en esta parte de los celos de autorrealización es porque entra tanto la frustración Ana de ¿por qué no puedo? o sea ¿por qué no puedo ser como lo que yo veo? ¿por qué no me parezco a esa persona si siento que yo tengo o pienso que puedo tener más posibilidades y si yo no estoy tan chingado ¿por qué esa persona puede más que yo? y empieza esta invalidez mental porque es una invalidez mental no avanzas te quedas obsoleto te quedas quieto en un solo lugar bueno y es que no no nos damos por ese miedo no nos damos la oportunidad porque tenemos miedo que nos digan no no puedes pero nosotros mismos nos bloqueamos de no continuar con ese paso o sea que puede pasar nada pero por ese miedo estamos así como me aviento no me aviento y cuando damos ese paso decimos wow creí que nunca lo iba a lograr creí que siempre iba a estar en este pues escondida ¿no? sin saber que tienes un una forma de ser este pues genuina perfecta y que no pasa nada si te atreves porque es de lo que se trata esto de atreverte a hacer cosas que nunca hayas hecho claro claro y de alguna manera lo decíamos hay unas constantes depresiones te deprimes constantemente por esta frustración de no poder ser lo que tú quisieras son constantes el ser espectador de los demás y de sus vidas te vuelves un espectador de la vida de los demás siempre teniendo el anhelo de querer estar ahí cuando puedes hacerlo pero el miedo realmente limita mutila y tienes que trabajar con ello ¿no? de alguna manera por eso yo les decía el lunes a los jóvenes esta idealización que tenemos a veces puede ser muy dañina si no va conectada con la realidad porque en tu mente tú tienes una familia tienes como debería de ser un padre como debe de ser una pareja ¿sí? pero la realidad es otra y si la realidad no checa con lo que estás pensando aguas porque entonces no estás trabajando a partir de lo que vives sino de lo que piensas y es por eso que te das unos buenos chingadazos porque ahí empieza la realidad ¿no? vamos con otra cuestión que es los celos de la pareja todavía ni empezábamos a lo bueno pero ya estamos casi por concluir se los decíamos de los celos de la pareja quieres la exclusividad de todo lo que tenga que ver con ella quiero el manejo de todo de lo que pasa con ella o con él porque Ana en los celos de la pareja entra mucho el apego y la dependencia ¿sí? se hacen presentes constantemente el apego si duele la dependencia se hace presente también este miedo constante que hemos manejado en el transcurso del programa ¿a qué me dejes? por este miedo constante voy a controlar tu vida voy a checar tu celular reviso tus mensajes te obligo a hacerme fiel la fidelidad no se obliga la persona que te vaya a engañar te va a engañar cuando quiera y a la hora que quiera estés o no estés presente lo vigiles o no lo vigiles y yo creo que si una persona decidió voltear hacia otros horizontes es válido es muy cruel que tú estés censurándole casi casi poniéndole un calzón de castidad como si eso impidiera que su mente ya no esté contigo así es que ojo es cuestión de dignidad y obviamente pues checo su celular reviso los mensajes siempre he dicho si te vas a agarrar el celular pues espero que tengas lo suficientes para poder resolver lo que vas a encontrar porque muchas veces encontraste algo y lo vas a sufrir por años porque no lo vas a resolver te vas a quedar ahí y eso es algo más doloroso y más insano entonces dice no le busques mangas al chaleco y si vas a agarrar el celular es porque ya tienes la respuesta y la solución ante lo que vas a encontrar y realmente el que agarra el celular pues dicen es que voy a ver qué hace o con quién está al principio fue tu adquisición se supone que viste todo lo o creo que al menos pudiste el que el que a veces uno diga es que no era así todos sabemos que al principio damos la mejor versión ni pedos echan o sea que tú o sea que te hagas güey ya es muy diferente tanto mujeres tanto hombres la mejor versión que puedas tú presentar pero el conflicto viene después y de alguna manera pues en este rol de revisar de hackear cuentas de hackear whatsapp de ir a pagar para que lo hackeen no te pasen todos los mensajes porque de verdad esto de los celos es muy cabrón o sea ahorita vamos a entrar más en detalle te obligo a hacerme fiel la fidelidad no se obliga investigo quiénes son tus amigos dentro de la pareja para asegurarme que no hay ningún peligro eminente te descuidas y veo tus contactos cuando te bañas o te metes al baño o si ya te tardaste en el baño mi cabeza empieza a pensar qué está haciendo qué está haciendo qué está haciendo con quién habla ya se tardó o de repente esas pinches risitas incómodas que están en el celular y ya se está riendo y tú ya estás con tu cara de encabronado de hijo de con quién se está riendo y a lo mejor está viendo un pinche video bien bien cagado pero tú ya estás ya le está mandando el pack sí pero ahorita se lo voy a ir a quitar y está viendo un mensaje o sea de lo más un meme como los que hoy en día circulan y tu mente el celoso ya está maquilando qué está viendo qué está haciendo te vuelves una persona violenta física y psicológicamente a qué me refiero lo decía ahorita Anita va a destruir toda tu valía todo tu amor para seguir asegurando su instancia contigo toda valía te va a decir que eres fea que eres feo que eres gordo que eres gorda que no vales que nadie te va a querer que no tienes oportunidad que eres una fodonga despeinada cochina o cochino o al revés porque tiene que asegurar este todavía que se quede ahí perdure durante mucho tiempo pero más allá de lo que te digan es porque tú lo crees y eso es mucho más grave que lo que la persona te está diciendo porque realmente lo aceptas a ti te pueden decir misa pero si tú lo aceptas ese ya es asunto tuyo ese ya no es asunto de la otra persona porque puedes decir ¿por qué me lastimas de esta manera? ¿estás con una persona que te lastima? pues lárgate vete así de fácil es que me lastima demasiado es que me golpea es que hace esto vete no permitas que nadie te dañe ni física ni emocionalmente pero ahí dices ay no es que yo lo amo es otra cosa entonces ya ya no no te quejes y yo creo que en este rol de la pareja obviamente se los decía ahorita ¿no? te devalúo te agredo te humillo y una vez siendo pisada o pisado aplastado no tendrás valor para voltear a ver a alguien más porque mis palabras están como dardos incrustados en tu mente ¿no? y de alguna manera es algo muy chistoso entonces de repente suele pasar cuando tú estás constantemente o más cuando hay días en los que se te da por chingar al prójimo de verdad que ni tienes ganas pero nada más el que se te acerque y ves todo esto y dices a ver a ver como que este llegó muy sonriente ¿no? pues ¿cómo le habrá ido? y empiezas con este pinche rol y a indagar ¿no? y obviamente lo decíamos pues tus hijos la gente que te quiere pues ha visto tus dramas de los celos y o pasa mucho por ejemplo ahorita ¿no? que dicen voy a ir con mis amigos llévame voy a ir con mis amigos llévame no pero es que van a pedir puros cuates llévame ¿o por qué no me quieres llevar? ¿quién va a ir? cuando llegues me mandas foto y literal una persona celosa es ya estoy en mi casa a ver mándame la foto de tu mamá ¿qué está haciendo? ¿sí? a ver mándame la foto de tu mamá a ver ¿qué está haciendo? que estoy en el baño si quieres te la saco para que veas que sí estoy en el baño para que veas que no te estoy mintiendo pero real sí, sí son reales hay personas así déjala cuando te duermas deja el celular con la cámara puesta por si te quiero llamar ya vea que estás jetón no tenga ningún problema él acabóse de checar que estás en línea ¿cuánto te enoja que mandes un mensaje y que la persona esté en línea y no te conteste? y después dices es que está en línea has de estar bien pinche ocupado o ocupada que no me puedes contestar ¿con quién estabas hablando? y empiezas a reprisar todos los mensajes las fiestas de fin de año ¿no Ana? que ya se vienen muy pronto que van a causar muchos divorcios las fiestas de fin de año en los trabajos este vamos a la fiesta de fin de año ¿no? pues es que van a ir que llévanos a tus hijos y a mí para que vean que eres casado no y parece que llegas y lo agarras así como diciendo y entras así de la mano y lo besas ¿no? porque el celoso y la celosa este por ejemplo una vez iba en el transporte público y me subí y este iba una pareja entonces yo iba así de frente a ellos y su su pareja de la chica se me queda viendo y la chica voltea a verlo y yo me empecé a reír y dije una le va a decir de cosas o dos lo va a besar y lo va a abrazar efectivamente la segunda porque las inseguras son perras ¿sí? y agarró lo besó y lo empezó a abrazar y ya se le pegó como pinche muégano todo el camino y yo así de ni siquiera ay sí dime que me amas pero dímelo fuerte las ridículas ¿no? porque suele pasar que son las ridículas enamoradas y yo así de no hombre sí, sí no, sí dile porque si no te va a dar tu madre aquí en la combia delante de todos ¿no? y pasa toda esa cuestión ¿no? finalmente creo que esto es la parte chistosa pero realmente pues cuánto cuánto determinan los celos en las relaciones ¿no? cuántas cuántas relaciones se acaban porque cada uno de alguna manera este va a partir a través de sus creencias y de sus experiencias y va a determinar las situaciones y la forma de relacionarse con los demás porque es fantasear con algo que no existe que realmente no está pasando se los decía puedes pensar cuando llegues a la casa me llamas ¿no? y a lo mejor te robaron el celular en el camino Ana ¿ya no le hablaste? ya no, ya te fue a buscar en taxi y dijo ahorita lo voy a cachar y empiezas a hacer el escenario el escenario más una vez un compañero me decía este Miguel Ángel Torres de Chiapas del grupo Te Escucha de Chiapas estábamos platicando él y yo y este y me decía algo bien importante estaba citándome un ejemplo y me decía mira es bien chistoso en el amor porque todos dicen que aman y que les importa mucho su pareja y me ponía un ejemplo medio 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 chistoso y yo me reía ¿no? creo que en algún momento lo comenté aquí él decía este número uno la primera escena es que la pareja que más amas está en un hotel este teniendo relaciones con alguien más y tú lo sabes número dos la pareja que más amas va en la autopista se le atraviesa un trailer y tiene un accidente en donde posiblemente ella muera ¿cuál de los dos escenarios prefieres? ¿en donde ella está teniendo relaciones con otra persona o en el accidente? y los hipócritas dicen no pues la del hotel y va a haber unos que realmente porque hicimos esa encuesta y decía no pues que se la cargue la chingada ¿no? porque estar en el hotel yo no la perdonaría y para los que aman de verdad dicen pues en el hotel pues porque ya no les quedó otra que contestar ¿vale? y para verse bien Javier ¿qué tal? ya regresé compañeros ya regresé después de que este me pusieron aquí como lazo de cochino no, no es cierto es parte compañeros es parte de pues como decirlo de un proceso que hemos caminado Anita y yo juntos ya a través de casi 19 años casi de estar dentro de los grupos que están en diferentes lados fíjate que por ahí leía algo este hace un rato que decía que solo Dios restaura matrimonio sí, sí, es cierto ¿no? cuando ya ya se acaban o se agotan todas las instancias también deberás de echarle hoy una visita a Dios en la en la congregación en la iglesia que tú prefieras y también también es también es bueno también es bueno que aprendas cómo cómo es la ley de Dios para los matrimonios y te vas a sorprender te vas a sorprender porque la verdad es que eso fue también algo que en su momento nos ayudó nos ayudó mucho el llegar a la a la a la religión cristiana sí, y eso fue como que otro avivamiento a nuestra relación y bueno y pues a partir de ahí hemos estado trabajando está por acá Juan Valencia Contreras buenas noches gracias por sus compartimientos y así abrirle los ojos a tantas mujeres o hombres aunque serán más hacia las mujeres y que creen que porque están en un grupo de doble A ya están sanados pero puede pasar de todo lo contrario no usan el programa para chingar con más diplomacia yo viví las infidelidades de mi padre andando con él solo que no tenía programa ni grupo alcohólico saludos y bendiciones su fiel seguidor Juan Valencia el R15 saludos Juan sí, sí, cierto y no, y es mi engacho yo también cuando andaba con mi padre y mi padre andaba de cabrón este y ya cuando acabamos de trabajar se enfilaba hacia la colonia reforma allá por Nesa y este me hizo ahorita te vas a quedar aquí en el carro me daba un billete de cincuenta esos michis billetotes y este y pagaba mi silencio pero bueno fueron fueron épocas yo no decía nada sí, sí, sí y yo calladito yo soy tú mismo dice les recuerdo les recomiendo leer el libro el abuso verbal en las relaciones pues ahí está la recomendación de yo soy tú mismo Santiago Beltrán la enfermedad es culera desde que piensas que todo va bien en la relación qué extraño se me hace que algo anda mal aunque no haya motivos porque no estamos acostumbrados a creer que existe alguien bueno como Angelito o Aureola somos unos demonios ¿no? pues sí depende 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 Valeria Hernández hola yo soy yo sé yo sé mis heridas el abandono y el rechazo y las herramientas para trabajar con mis celos sí sí porque los celos vienen por ahí también en alguna herida puede ser abandono puede ser rechazo puede ser incluso humillación ¿no? y por ahí también se presentan los celos y no hablamos de celos únicamente a nivel pareja o sea Vanilla aquí finalmente el hecho de que tú no lo seas no es garantía de que tu persona de que tu pareja no lo vaya a ser o sea el día que tú dices te amo este no porque tú digas eso está la otra persona obligada a ser exactamente como tú eres ¿no? finalmente si hay algo que no te concierne o que ya no quieres o no te pareció no está dentro de tus valores y de tu integridad tienes todo el derecho a retirarte sí Montiel Salazul dice sin tanto desmadre ahí se quedan sí pues sí rápido y fácil González Yossi dice hola Vanessa muy buen tema real todo lo que dices gracias Patricia Redondo Vanessa eres una chingona una pelea de pendejos me identifique gracias Elia Alina Balbuena eso Vani gracias por la arrastrisa chingito Portilla bueno desde hace un rato está aquí chingando el compañero bueno no lo vamos a leer Elia Lupita dice hola buenas noches pues yo según perdí a mi esposo lo celaba con cual más pero una vez que se fue él me confesó que me había engañado más de una vez cuando se fue lo hizo por irse a vivir con una mujer con la que yo lo seré desde que la conocí ahora supe que ella lo ha engañado más de una vez y luego le dora la píldora y lo convence de que lo ama en ese momento yo viví con ella y no sé cómo le va pero yo ya vivo tranquila lo malo es que mi hija es una mujercita muy con muy baja autoestima y se siente fea ni merecedora de una relación sana y además ahora mismo está sufriendo por un ex novio pues aún le llora y ella siente culpable por haberlo de hasta ahí se quedó Ceci Barbosa un poquito tarde pero aquí estamos buenas noches a todos bienvenida que más está por acá Gil Juárez por celos nadie se ha ido de mi vida pero mi diferencia sí ahí que pasa dice no es celosa pero es indiferente ahí que pasa no es celosa pero es indiferente ajá pues es que no sé quizás estás con una es un hombre es una mujer no es un hombre Gil Juárez dice que su pareja no es celosa pero es indiferente es que fíjate que ahí se da otra otra situación es otra situación sí porque este tiene que ver mucho con ella con sus con su educación con sus creencias con su formación con su personalidad miren Moreno dice buenas noches Jorjito Sobre Aguilar saludos desde las montañas del Álvaro Obregón saludos Saludos Oaxaca y lo que ya deben dar por acá de hecho pues el próximo sábado nos vamos a al campamento allá al Verde Puebla Orquídea Renacimiento exacto es uno mismo gracias por la joya y perla Vanessa bendiciones a seguir trabajando gracias Soto Mondragón el día de hoy tengo una pareja el 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 duce él dice que no es es que luego tengo que andar tengo que andar traduciendo el día de hoy tengo una pareja él dice que no es celoso pero hoy me me doy cuenta que muy sutilmente me hizo cerrar mi facebook y me y me dice que tengo que bloquear y como no le hizo caso me bloqueó el de su face y pues me doy cuenta que él si tiene plática con una persona y me doy cuenta que la está conquistando y pues el día de hoy diciendo mi verdad yo me siento acabada con una autoestima por el suelo me siento con un gran una gran tristeza desilusionada y he tratado de buscar y pues solo he encontrado todo negativo y pues si caso si si causó en en mí los celos y la desconfianza y no sé cómo hacer el día de hoy pero también me da miedo soltarlo ni tengo ese valor ayúdame por favor cómo le puedo hacer cuando cuando a una persona entregas todo lo que se compra si no lo si no lo nace si no solo nace y se da muy largo si respetable pero creo que ahí es que todos los comentarios que que hacen o las preguntas que hacen realmente yo siempre reitero que es pues un trabajo a trasfondo Javier creo que al final solo puedes darles una sugerencia pero pero esto no queda no para aquí o sea tú lo has dicho cuántos años intentando trabajar y yo creo que dentro del proceso son como fases claro son fases entras en un duelo obviamente y y es y yo lo veo a veces de verdad yo con las personas que trabajo este con con los con los pacientes que trabajo a veces yo veo cómo cómo tienen estas luchas internas pero a muchos no se sueltan y es una pues es muy valiente de su parte que continúen porque no es fácil sí y mira y dentro de de la relación de pareja este cuando ya se defraudó la confianza lo decía lo decía Ananas un ratito tienes que aprender a acordar ¿no? por ejemplo de repente Ana me dice bloquea a esa mujer pues la bloqueo ¿cuál es el pedo? no pasa nada o sea como que es como que es llegar al acuerdo ¿no? cuando quieres que realmente la relación salga adelante ¿no? cuando quieres que y cuando y sobre todo cuando no ocultas nada ¿no? o sea también te molesta que esté aquí en mi face esta mujer o este o este fulano porque incluso también se da ¿no? pues lo bloqueo no hay ningún problema ¿no? no por eso voy a perder su amistad ni mucho menos ¿no? y para demostrarte que de alguna manera bueno pues no pasa nada el que nada debe el que nada debe sin pedos y déjame decirte que sí bueno si en un momento se defraudó la confianza o algo pasó cuando ya de veras quieres llevártela bien pues o sea estás dispuesto a hacer eso y más ¿no? no pasa nada ¿le sigo leyendo a Vane? claro Jessica Espinosa felicidades todos desde Tijuana María Chávez saludos muchos desde Juliet si quedan duro y yo pensé que no era celosa pero si llegué a pensar que si buscaba otra mejor que yo y tenía miedo y por eso andaba detrás de él yo era su sombra muy tóxica yo Noemí Orozco Campos Chávez dice hola buenas noches Víctor Jasso dice hola Anita saludos saludos Víctor Jasso allá este desde Toluca Patricia Rodríguez Morales buenas noches saludos es muy doloroso estar viviendo la situación de los celos irracionales o patológicos yo lo he tenido que trabajar mucho conmigo AA psicólogos cursos ver mi parte en lo que colaboré y más hoy estoy en paz y me amo bendiciones un gran abrazo Anita Candy Espinosa saludos Vane desde Amarillo Texas saludos Candy recupérate pronto que estaba enfermita Candy saludos nos vemos mañana Ángel Flores Hernández dice buenas noches Patricia Redondo Javier ya pasó la tormenta así ya no y esto estuvo leve o sea la verdadera la pinche guerra es cuando te estás en la pinche como se dice en la situación pero ya esto es lo fresa lo fresa todo eso ya pasó Rose Love dice saludos Anita a mí me gustan sus comentarios gracias por compartir Domínguez Adriana que bueno Anita que lo dijo seguimiento a ese comentario creo que que él no ha trascendido es alguien más que trabaje su programa por el comentario que le diste Elvia Guerrero saludos desde Nueva York chicas excelente programa gracias que no beba Martínez gracias Anita por este regalo es Sherlin Lin dice hola Bani Anita soy fan de ustedes muchas gracias gracias por ayudar a gente con problemas como yo saludos desde Nuevo México Dios los bendiga a todos en cabina gracias socorro Soto si hay algo que me llamó la atención del programa fue la sinceridad con la que comparten y con Anita me reflejo ya se estremece el alma son pocas mujeres que comparten su experiencia con ese lenguaje del corazón felicidades me encantan sus temas gracias Frank Anthony tablas 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 sería genial ese tema de idealización gracias por su programa sería buen tema no van idealización le sigo leyendo van o qué onda este si quieres deja concluyo si ya estamos casi voy a concluir este pues estábamos hablando sobre que de alguna manera características de un celoso rápidamente es manipulador chantajista estratégico y controlador posesivo obviamente violento agresivo y todo esto se escucha muy fácil pero es sumamente destructivo creo que detrás de los celos hay una persona con poca valía con poco amor hacia sí mismo detrás de los celos detrás de esa máscara hay una persona totalmente insegura hay una persona que todos los días teme no duerme no come bien y todo el tiempo está al acecho de que no le arrebaten algo que considera de su propiedad detrás de los celos hay un niño herido hay un niño abandonado hay un niño rechazado detrás de los celos hay una persona que se cree fea que se cree incompetente detrás de los celos hay una persona a la cual le dijeron que no valía nada que no era suficiente detrás de los celos hay alguien que compra caricias que compra atención que compra compañía atrás de una persona celosa hay una realidad cruel y muy destructiva difícil de querer aceptar para la persona detrás de esa máscara de los celos hay una persona encogida con mucho dolor de no querer ser abandonado querer ser aislado Anita creo que de alguna manera es importante que empieces a encargarte de ti acepta cada fragmento roto de tu persona por muy doloroso que sea trata de llevar a la realidad todo aquello que existe en tu interior no te avergüences de decir que sientes miedo de que no seas alguien viable para otra persona que sientes miedo al reemplazo que te comparas constantemente no tengas miedo de decir que te sientes feo que te sientes poca cosa tienes que gritarlo muy alto las veces que sean necesarias decir que sientes que no vales que no te sientes merecedor de nada tienes que gritarlo muy alto para que llegue en un punto determinante en el que ya no haya necesidad de querer asfixiar ahogar poseer controlar manipular a ninguna persona por el simple hecho de quedarse contigo ya no sufras queriendo obligar el amor y la compañía de alguien más ya no permitas ese desgaste en tu persona trabaja tus duelos trabaja tus heridas trabaja con tu realidad porque realmente creo que si tú estás pasando por una situación así si tú eres el que cela si tú eres la que cela debes de saber que estás en un territorio muy doloroso debes de saber que estás en una guerra en donde no sabes quién va a terminar en el suelo y que quizás no se pueda parar nunca porque al principio de una pelea crees que ya pasó pero las facturas se quedan y el día de mañana son impresionantes porque son huellas que se quedan en el alma como Anita nos compartía hoy en la mesa algo de sus experiencias creo que si te ves reflejada en todas las características que platicamos el día de hoy la cuestión de los celos es muy importante porque incluso hay mucha gente ahorita en un panteón por esa situación hay mucha gente en una cárcel por esa situación es un tema que se debe de abordar porque hoy la sociedad cada vez y yo lo platicaba con Anita la vez anterior está más enferma la sociedad de hoy cada vez más tiene y se expone de una manera más fuerte sus impactos de infancia son más fuertes de hecho la época de diciembre quién sabe por qué se acaban más familias hay más violencia hay más alcohol hay más vicios hay más suicidios hay más depresiones porque al final de año hay momentos y hay días que te hacen recordar o tú crees que realmente lo que tienes es lo que vale si no es así siempre en mi programa trascender me gusta escucharte siempre pongo la atención de vida yo siempre te lo he reiterado yo vengo por dos tres personas mi trabajo es hacia Dios de hecho cada que nosotros hablamos siempre pedimos que él se interprete a través de nosotros porque sé que alguien está escuchando y que alguien está intentando conectarse con una palabra si hoy pudiste verlo fue cuestión de Dios no de nosotros simplemente somos conductos de él utiliza todo lo que escuchaste el día de hoy busca ayuda realmente porque necesitas entrar en un proceso es el momento quizás es tu tiempo lo mereces lo vales y creo que empieza a quitarte toda la sanguijuda las escuelas del pasado y todas aquellas que no te dejan y obviamente en cuestión de los celos ya no es necesario que tengas que retener algo empieza a dormir en paz empieza a dormir tranquilo creo que es muy bonito que de repente tú a tu pareja y sería algo algo ideal que tú realmente basado en la realidad arreglaras un día a tu pareja le compraras un perfume le compraras una bonita camisa y que se fuera muy bien presentable muy bien presentable al trabajo porque estarían hablando de tu trabajo estarían hablando de la persona que hay en su casa a través y creo que eso es lo que siempre debes de tener en su mente tu pareja es tu carta de presentación y como la vean creo que de alguna manera van a saber quién eres tú no tengas miedo prepáralo para que le guste a las mujeres prepara a tu chica para que le guste a los hombres y que al final sea la decisión de ella quedarse o irse con alguien más de nada te sirve que tú la tengas fea y fodonga en tu casa de nada te sirve que lo tengas sucio y encerrado en tu casa si el día de mañana que le abras la puerta se va a ir cuando él guste creo que lo mejor es que realmente tú lo prepares como te lo decía ahorita Ana lo perfumes que se vaya bien presentable y que diga adelante porque yo sé quién soy a partir de ti y quiero que tú sepas quién eres a partir de mí eso es lo más auténtico y de eso no estamos hablando de personas perfectas estamos hablando de personas que aprendieron a saber quiénes son y cuando aprendes a saber quién eres tienes una fuerza bien interna que dices tú puedes comer al lado de una bonita no pasa nada yo sé cuál es mi lugar porque dejé de esperar a que tú me dieras mi lugar y yo empecé a dármelo no tengo la necesidad de revisar tu celular cuando tú te metes al baño a bañarte no tengo la necesidad de ver tus mensajes no tengo la necesidad de ver quiénes son tus amigas no tengo la necesidad de obligarte en un tema de conversación que me digas quién te rodea si tú no quieres compartírmelo ¿por qué? porque al final te vayas o te quedes siempre voy a saber quién soy yo a través de mí no a través de ti y creo que en esta cuestión de la pareja tú puedes demostrar el amor hacia tu pareja cuando lo llevas al éxito no cuando lo mantienes en el fracaso y el día de mañana y el día de mañana si se va quizás a lo mejor cuando esté con otra persona puedes decir pues ni pedo lo perfumé y lo preparé para alguien más no me tocaba no era para mí y yo creo y yo creo que lo que es para ti no tienes que poseerlo no tienes que controlarlo no tienes que manipularlo no tienes que limosnearlo y no tienes que tratar de este de controlarlo de chantajearlo de poseerlo nada de eso tienes que hacer de asfixiarlo cuando algo es para ti ahí va a estar se vaya las veces que se vaya va a estar para ti no hay necesidad de que tú intentes vigilar o asegurar tu instancia con esa persona lo más extraordinario para una mujer y yo siempre lo he dicho prepara a tu hombre y haz lo que quiera regresar a tu casa no lo obligues a que regrese a tu casa deja que él por sí solo le nazca regresar a tu casa y lo mismo la mujer eso es una mujer inteligente aquella que se ocupa de crecer y no está ocupada en asegurar su instancia eso es una relación y eso es lo que se debe de llevar en una relación lo aprendes con los años porque primero tienes que aprender lo dicen a la literatura a desaprender todas aquellas ideas creencias que te dijeron y que te formularon a través de lo que tú eras que creíste que compraste tienes que empezar a cuestionarlas tienes que empezar a tirarlas tienes que empezar a desintoxicarte y a partir de ahí no puedes amar a otra persona sin antes haber concebido ese amor hacia tu persona no puedes querer más a alguien más antes que a tu persona en el momento que tú empiezas a amarte empiezas a cuidarte empiezas a crecer en ese momento estás listo para amar a quien se ponga enfrente de ti porque vas a comprender la profundidad del respeto y de la valía que se merece aquel que esté enfrente de ti no hay necesidad de obligar a nadie no hay necesidad porque realmente en el momento que tú te das cuenta que eres único ya no buscas pertenencia ya no buscas ni siquiera decir no le hables no lo busques no vayas no esto no simplemente dejas a la persona que tome la decisión que crea conveniente porque solo ahí es donde realmente se van a dar cuenta si están hechos el uno para el otro no estando sentados y de la mano hay que irse y yo creo que eso es parte de las parejas Anita hoy en este tema de celos haz un inventario hacia ti y pues nada más Javier últimos mensajes si Ivani gracias gracias excelente excelente cierre este está por acá Trixie dice muchas gracias me da coraje o celos que mi pareja le tiene más atención a sus amigos de hace muchos años soy indiferente para él que tengo que trabajar conmigo misma para que no me duela su indiferencia me dan celos de que todos los días se conecta a la misma hora en Whatsapp mi imaginación vuela y pienso que está con una mujer desde hace un año tiene este comportamiento entonces ¿por qué no termina mi relación con él si se dice muy sincero y leal? nuevamente otra vez te la leo me da coraje o celos de mi pareja le tiene más atención a sus amigos que le tiene más atención a sus amigos de hace años soy indiferente para él que tengo que trabajar conmigo misma para que no me duela su indiferencia tu amor propio exacto si porque tienes mucha dependencia hacia él si es que o sea efectivamente aunque él no tenga la misma euforia que tiene hacia otras personas no quiere decir que no seas importante para él creo que te estás tomando las cosas personales y eso habla de que en autoestima pues no estás bien porque te estás comparando con los amigos y si supieras cuál es tu lugar no tendrías necesidad de tener ese sentimiento muy bien está por aquí este Verónica Pérez excelente tema gracias Vane y Anita gracias Domínguez Adriana wow que palabras tan sabias de doctora Vanessa gracias bendiciones por esa sabiduría compartida Luz Rascón muchas gracias a las dos Ivonne Cruz o al revés dice un vestido muy bonito un cabello hermoso que el esposo presuma a esa esposa eso que eso es lo más bonito también porque los dos nos escogimos porque por algo nos casamos si también no así como tú la mujer se prepara para mandar chulo a su marido que su marido también tenga a la mujer que presumir no claro este nos decían por allí este inviértale en tu pareja cómprale buenos calzones no cómprale de ese de ese marcador de ese del Mary Kay cabrón o sea que se va bonita no cómprale ropa no claro entonces la verdad es que todo todo aquí tiene que ser mutuo no Sergio Martínez dice excelente sugerencia Chalia Ortiz Vanessa Sousa eres genial gracias Orquídea Renacimiento más que perfecto el cierre Dios lo bendiga Vanessa a todos en cabina gracias Osorio Osorio Espinozaes gracias gracias yo las bendiga a todos los que conforman este hermoso programa me senté a escuchar tomé dos cafés yo también dos y no vas a poder dormir vas a ver no vas a oír la voz de Vanessa aquí por una idea y luego la voz de Anita aquí por la otra y no te la vas a acabar Montiel Sara Azul dice todo está todo esto que está diciendo al final tiene un peso muy grande y toda la verdad sin tanto control porque no compramos a esa pareja aún no hay una tienda donde se diga se venden hombres o se venden mujeres la parte final es la más importante del programa y lo más chingón la inteligencia que debemos tener cada mujer y cada hombre como dice vale si es cierto si recuerda que no compras una pareja y tampoco compras un marido así es partimos de ahí dicen por ahí tu tiempo mi tiempo y nuestro tiempo yo creo que eso es es parte fundamental para que una relación de pareja funcione Lucero Santos Santizo Chávez bellas palabras González González yo sí hermoso tema lindas palabras yo soy tú mismo dos águilas no pueden volar atadas Tonal y Lozano excelente tema felicidades y Dios los llene de bendiciones a la Celis Ramírez Ortega me encanta Vanessa muy sabias palabras gracias si se aventó muy buen cierre este Vane gracias Patricia Arredondo todo lo que dijiste en el cierre son palabras que no encontraba para decirle a mi pareja gracias a ti gracias Patricia Javier Barragán Vane con ese cierre me moviste hasta el llanto Dios los bendiga que bueno que bueno Kanye Espinosa hermoso tema gracias a las dos Vane y Anita gracias Cristina Pau muchas gracias chicas besos Trixie nuevamente gracias doctora Vanessa Hermelinda Palma no había visto a mi vida en esa película de terror la viví y es mi realidad ahora que vivo para mí le digo a mi Dios que le entrego a mi esposo para que lo utilice a donde lo quiera porque a él le pertenece nos ha costado dolor crecimiento personal y ahora nos da y ahora nos da gusto de aprender más de nosotros mismos ahora sí estoy segura de que estoy aprendiendo a amarme y le puedo decir a mi esposo con todo orgullo y respeto te amo y gracias por ser mi pareja gracias por ayudarme a poner este diamante que es mi matrimonio que bueno saludos Hermelinda saludos Andrés Osorio Espinosa dice si en verdad por la si si es verdad por la terapia si pues gracias también Hermelinda Palma y Andrés Victoria gran pareja ya de Springfield Arkansas pues ya nada más para despedirnos este pues sí quisiera decirte que que cuesta mucho trabajo el trabajar esos celos el trabajar este con uno mismo cuando te das cuenta de que eres una persona que eres muy valiosa yo no lo entendía hasta que me miré en un espejo y veía en mi mirada una tristeza hoy o sea yo me veo a la cámara me veo al espejo y esta cara no es la que yo tenía en aquel entonces yo yo me sentía devaluada tenía una cara llena de barros fea feísima que yo me sentía fea Javier nunca me dijo nada este por los barros no nunca me dijo ay estás fea o me das asco o lo que sea porque eran unos barros muy feos hoy me doy cuenta que esos barros también eran parte de mi nerviosismo de mi inseguridad de de todo aunque yo me pusiera Mary Kay o la marca que pudiera tener a la mano porque usé muchas no se reflejaba no se reflejaba ni la alegría ni puro tristeza cuando me miro a ese espejo y digo no hasta aquí empieza a cambiar una vida una vez tomé una terapia donde te decían que te echaras todo lo que no te gustaba de tu vida y lo primero que te eché fue toda la cara ¿no? y casi todo el cuerpo hasta donde tenía mi baja autoestima que no me gustaba para nada yo misma ¿no? y te eché todo nos hicieron nos hicieron una terapia donde la verdad hasta andas encuerado pero empiezas a ver que eso no era este tú empiezas a amarte hasta la cicatriz que a lo mejor tienes desde niña ¿no? y ahí fue donde entendí que que yo valía mucho y empecé a a este a asimilar y a comprender a mi esposo fíjate tú lo decías hace rato cuando llegamos a comprar ropa hasta la misma señora me dice señora yo la felicito porque usted es la que viste a su marido y le dice llévate esto o mira también esto está bonito o lo que quieras cuando hay señoras que hasta ni en ellos quieren gastar ni les dicen mira esto está bonito ni nada ¿no? al contrario ellas los quieren ver feos para que nadie los mire y si usted no pues no o sea pues se trata de eso ellos son la presentación son los que traen el dinero a la casa y que anden todos mugrosos ahora por esos celos ¿cuántos no llegan todos rasguñados a los trabajos? yo he visto muchos que están rasguñados porque un día antes se pelearon ¿por qué? quién sabe ¿no? pero ellos son la presencia y la imagen allá afuera claro fíjate y yo les recomiendo mucho si están en una agrupación que cada uno esté en diferentes se encargue de lo suyo y se encargue de lo suyo porque a veces en la misma agrupación no trabajamos realmente lo nuestros defectos de carácter y muchas veces a lo mejor aquí se abre uno lo que quieras pero en los mismos grupos no hablas lo que es porque vas a poner en mal a la pareja y no lo trabajas entonces pues yo sí les recomiendo eso trabajen lo suyo cada quien a lo mejor juntos pero bien o cada quien en diferente grupo no más viable en diferente grupo ¿no? porque luego por eso se hacen los chismes ya sabes que no les gusta bueno y pues ya por mi parte es todo pues muchas gracias gracias pues qué bueno que hayamos incomodado a muchos y empiecen a trabajar eso porque yo se los comentaba hace rato los que se tragaron todo eso fue mi hijo el mayor y las consecuencias fueron desastrosas así es claro muy bien ya nada más rápidamente doy algunos anuncios compañeros sí este vamos a estar en una actividad el próximo día lunes lunes 10 de diciembre vamos a estar en una actividad nos invitaron a una feria de la salud ahí en el en el hospital del IMSS de los venados ahí enfrente del parque de los venados no le hemos dicho a Vane a ver si nos hace a favor de acompañarnos ¿a dónde? ¿a dónde? ¿cuándo? a ver dime otra vez ya te quería agarrar distraída próximo día lunes 10 de diciembre a las 8 de la mañana a ver si puedes Vane sería de mucha utilidad el lunes 10 de diciembre lunes próximo lunes hospital de los venados vamos a estar ahí de las 8 de la mañana a 12 del día vamos a estar repartiendo bueno pues algunos trípicos de los grupos de familia de Alabanet y obviamente dando información nos pidieron que diéramos información sobre suicidio ya ves que es temporada de suicidio desafortunadamente vamos a estar hablando sobre alcoholismo y adicciones vamos a estar hablando sobre protección sexual y este prevención sexual perdón y este y bueno todo lo que lo que nos pidan por ahí vamos a estar ahí sentaditos en nuestro escritorio recibiendo a la gente que quiera enterarse y bueno obviamente invitándolos a que vean Alabanet 4 y 5 radio que visiten alguno de los psicólogos de Alabanet 4 y 5 radio a terapia personal y también este bueno pues enfocarlos enfocarlos a algún algún grupo de ayuda mutua y bueno ese es el el 10 de diciembre el día 15 de diciembre vamos a estar en el evento en búsqueda de la unidad esto es el sábado sábado 15 de diciembre bueno vamos a estar ahí desde las 12 del día hasta hasta las 8 de la noche comparten varios varios oradores entre ellos el psicólogo José Carlos Escamilla comparte a las 7 ya lo dije si no oíste pues ya lo siento por ti pero llégate temprano no ahí vamos a estar casa de la cultura Enrique Ramírez Ramírez Vidal Alcocer y Peña y Peña allí en Tepito saliendo del metro Tepito allí a dos cuadras ahí vamos a estar vamos a transmitir en vivo todo el evento por si no puedes llegar bueno pues este no te preocupes si vives del interior de la república lo puedes oír a través de alabanés 4 y 5 radio gracias compañeros el próximo 22 si no lo digo este el Jorjito se va a poner mal el próximo día 22 tenemos otra actividad vamos a ir a repartir algunos víveres a niños de la calle no bueno niños y gente que nos encontremos en la calle esto va a ser el próximo día 22 de diciembre a las 12 de la noche salimos ahí del metro Morelos saliendo del metro Morelos hay un parquecito ahí nos vamos a reunir bueno pues te pedimos que nos dones lo que tengas por ahí a la mano dulces ropa comida enlatada o incluso tortas sándwiches porque obviamente ese mismo día se van a consumir y bueno si puedes donarnos adelante quieres acompañarnos a hacer esta actividad quiero que va a ser muy muy provechosa muy buena va a ser el día 22 de diciembre este 12 de la noche y vamos a repartir todo esto saliendo ahí del metro Tepito para mayor información comunícate con Jorjito el Sobrio Aguilar así lo encuentras en el Facebook Jorjito el que se dice si quiere Jorjito Sobrio Aguilar su teléfono es el 55 74 30 40 10 o comunícate comunícate aquí a la a la banet 63 82 34 38 aquí con gusto bueno también también podemos hacer aquí como que el como se dice el punto de de reunión de reunión y de aquí nos vamos a la actividad no claro que más bueno pues ya nada más por último bueno pues pedirte pedirte que nos sigas apoyando ahí en el YouTube como bueno pues suscribiéndote ahí en el canal de YouTube a la banet 4 y 5 radio te suscribes puedes ver hay más de 300 videos ya ahí en el YouTube programas a través de dos años ya tenemos casi 27 27 mil suscriptores y por lo que más quieras te voy a pedir que este que no omitas los anuncios por favor chingatelos aunque no compres nada si eso compañeros nos sirve a nosotros porque también me han reclamado que por qué tanto pinche anuncio gracias a eso pues susistimos no porque de ahí sacamos para pagar la renta sacamos para pagar el internet sacamos para pagarle a Damián que por cierto no le vamos a dar a Guinaldo porque no hay lana este sacamos para para todo para todo este compañeros no aquí en la banet cuatro y cinco radio hemos comprado equipo estamos por comprar más este todo lo que compramos por ahí te lo te lo posteo de repente en 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 el grupo de de Facebook la página para que de alguna manera te des cuenta que pues todo el dinero que tú también tienes sabiendo donarnos de manera personal bueno pues ha sido ha sido bien invertido pues muchísimas muchísimas gracias pues muchas gracias a todos este fue tu programa trascender gracias por haber este pues hoy sintonizado a la banet cuatro y cinco radio gracias Anita por compartir mesa conmigo gracias este porque también eres una pieza importante en mi programa este así como Damián Javier que nos ayudan en los controles este pero especialmente a ti por estar aquí conmigo porque pues finalmente creo que hacemos una buena mancuerna gracias y muchas gracias Anita este también aprendo y de alguna manera alguien más se queda con ello te agradezco por por la forma en la que te desprendiste del día de hoy gracias a todos ustedes este pues mando un cordial saludo a todas las personas que están con sus familiares en el hospital realmente pues están viviendo batallas muy fuertes un cordial saludo mis oraciones para ustedes obviamente sé que hay veces que hay batallas que son muy dolorosas y pues les mando un cordial un cordial saludo a todos a todos aquellos le queremos mandar también un fuerte fuerte abrazo al compañero Eric Barrón de Gade Morelia corresponsal de Alemanet 4 y 5 radio el día de ayer bueno pues desgraciadamente fallece uno de sus hermanos Eric estamos contigo un fuerte abrazo creo que de alguna manera te lo hemos hecho sentir ahí en las redes sociales este sabemos que andas por aquí en la capital Eric ojalá puedas darte una vuelta o irte irte a visitar al rato te echo una llamada y Eric pues un abrazo un abrazo un abrazo Eric claro gracias pues un abrazo y pues muchas gracias este fue tu programa trascender nos vemos hasta la próxima gracias que Dios te bendiga saludos gracias Gracias.